Bienvenidos al espacio de Sociedad Civil México, donde propiciamos el diálogo y el debate ciudadano. En un momento comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Encuéntranos como arroba soccivilmx. Por favor, que se conecten vía su conexión de Wi-Fi en su aplicación, por favor, para que podamos tener esta conversación. Bueno, entiendo que, no sé por qué me están diciendo que en YouTube no nos están escuchando, lo cual me llama mucho la atención. Vamos a ver si ahora sí nos escuchan, por favor, si nos dicen, por favor, si se está escuchando. Y si no, pues bueno, lo voy a cerrar en YouTube porque, pues bueno, no se escucha. Y continuamos con el Space como lo tenemos hasta ahorita. Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por permitirme platicar un ratito después ya de algún tiempecito. No, 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 nos interesa mucho. Estamos viendo muchos cambios. Bueno, la intención es enfocarnos en todo lo que está ocurriendo en el Partido Acción Nacional, donde tú meditas y donde, pues están viviendo cambios en el liderazgo. Y cuando conversábamos para coordinar este espacio, contigo, Adriana, comentábamos sobre la posibilidad y veo que ya se está conectando, Jorge. Jorge, buenas tardes. Estoy mandando también el micrófono, si me permites ahora aceptarlo. Y a los dos les comento, pues la intención es tener un diálogo constructivo, conocer en qué su diagnóstico, lo que estamos viendo hoy en día, creo que el contexto actual y a la luz de los resultados electorales recientes, el contexto político actual, pues el Partido Acción Nacional toma un peso específico muy importante. Y es importante que tengamos una fuerza opositora más importante, lo más fuerte posible, y eso es la intención, poder entender desde su punto de vista dónde estamos parados, cuál es el estatus de lo que están ustedes viendo en el contexto del cambio de liderazgo en Acción Nacional, hacia dónde vamos y hacia dónde se tuvieran la posibilidad de elegir futuro, hacia dónde, cómo lo visualizarían, qué deberíamos estar empujando y también cómo participar desde la sociedad civil en ese cambio. Es una conversación sencilla, honesta, simplemente tratando de entender sus puntos de vista y sus propuestas hacia adelante. Jorge, veo que ya estás ahí. ¿Puedes abrir tu micrófono nada más para escuchar tu voz y registrar tu audio? Ya, ya. Buenas tardes, aquí ya presentes. Muy bien, perfecto. Jorge, bueno, al igual que le comenté a Adriana, muchas gracias. La intención es conocer de viva voz por parte de ustedes cuál es el diagnóstico y hacia adelante, cómo podemos participar como sociedad civil en la reconstrucción de la fuerza política más importante actualmente en el país. Si quieres, si me lo permites, empezamos con Adriana y después vamos con Jorge. Adelante, Adriana. Perfecto. Bueno, primero que nada, gracias nuevamente a todos ustedes por escucharnos. Efectivamente, hace falta un debate público y me parece que hoy, ante el momento que vivimos como mexicanos y ante los resultados electorales recientes, estamos obligados a que este debate sea cada vez más público y estamos obligados a una autocrítica que nos permita corregir el camino. Empiezo por decir que somos afortunados en Acción Nacional por tener cimientos sólidos. Esos cimientos sólidos nos han permitido mantenernos como la segunda fuerza política y efectivamente el resultado no es lo que esperábamos, tampoco el resultado debe sentirnos satisfechos, porque lamentablemente después de tener dos sexenios como gobierno no logramos retener algunas gobernaturas, tampoco logramos convencer en este proceso electoral a muchos, a millones de mexicanos, por lo menos 40 millones que, perdón, un grupo importante de mexicanos que no votaron y que seguramente están esperando que haya una alternativa o incluso pueden no estar esperando ya nada porque hay cierta decepción de las instituciones políticas. Y el sistema de partidos políticos, podemos o no estar de acuerdo, es el vehículo, es lamentablemente este vehículo que, y digo lamentablemente porque creo que no hemos entendido quizá el mensaje, es el vehículo que nos permite de una u otra manera participar en distintas posiciones de carácter público, político, y hoy el PAN aunque se coloque en una segunda fuerza, también es cierto que estamos debilitados. ¿Qué ha sucedido a lo largo de estos años? Que por cierto el PAN no es la primera crisis que tiene, desde el 2000, déjenme empezar en esta etapa de acción nacional desde que fuimos gobierno en 2000, en el 2009 tuvimos una primera reflexión, hay una serie de documentos que se generaron cuando se hicieron una serie de designaciones de candidaturas que fueron señaladas o fueron otorgadas sin ningún proceso de carácter democrático, de discusión o de debate, y entonces hubo varios documentos a partir de esa fecha que decían que necesitábamos corregir el camino. ¿Qué nos pedían exactamente? Recuperar asambleas y espacios donde podamos debatir, que hubiera una participación más activa de los militantes para elegir a sus candidatos, que tuviéramos la posibilidad como partido de que en estos espacios recuperáramos la calle, que las estructuras de partido no fueran necesariamente las estructuras de gobierno y que pudiéramos sostener esas estructuras de partido en paralelo al gobierno como un apoyo. Y como esas, muchísimas cosas, porque empezamos a desdibujarnos un poco, y Jorge no me dejará mentir, recordarán que empezamos desde el 2006 con un tema que nos iba desdibujando un poquito a poquito, ¿no? Empezamos en esas batallas de calderonistas, trilistas, luego maderistas, analistas o corralistas, en fin, un poco más identificados con personas que con la institución. La mayor parte de nosotros dejamos de llamarnos panistas y en eso contribuimos todos. Creo que este es un momento muy importante para que podamos recomponer el camino, que podamos nosotros hacer un alto en el camino y con mucha tranquilidad en la autocrítica, sin que nos sintamos ofendidos por lo que se nos señala, podamos dar la vuelta al pasado y saber, primero, qué no hemos hecho para que la sociedad se incluya en el partido, que no tiene que ver solo con las candidaturas ni con la militancia, sino también con el abanderamiento de sus causas, qué debiéramos hacer en la reconstrucción de este partido, que desde mi punto de vista, y espero no adelantarme en el tema de la propuesta, pero que desde mi punto de vista dejamos de hacer desde el municipio, es decir, desde las distintas formas en las que se ve Acción Nacional y como uno de sus principios básicos, cómo recuperamos una identidad que se fue perdiendo poco a poco con un sinnúmero de coaliciones que, por cierto, no empezaron ni en el 2018, ni tampoco empezaron en el 2021 o ahora en el 2024, tenemos coaliciones desde el 2010 y ya teníamos experiencias ahí en esos estados en donde tuvimos coaliciones, o en 2009, incluso en 2007, en donde nos íbamos desdibujando poco a poco con una propuesta muy clara de Acción Nacional. Esos retos nos tienen que abrir el camino y el primer tema, evidentemente, y lo digo con toda claridad, es que este proceso que estamos llevando a cabo no le tengamos miedo al debate público. Sé que para muchos esto representa como un asunto de carácter interno, pero lo que estamos viendo es que la vida interna de un partido político es también una forma que repercute o es un tema que repercute en la vida política, pública y social de todo el país. Que lo que hagamos dentro de un partido político sí tiene consecuencias que afectan al resto de la población. Y termino diciendo que sí es cierto, nosotros somos militantes de un partido político, pero no hemos dejado de ser ciudadanos ejerciendo nuestros derechos políticos partidistas y que tenemos que tener claro que la pluralidad es el valor más importante que en Acción Nacional pudiéramos estar defendiendo o uno de los valores más importantes que tenemos que defender para iniciar el diálogo entre quienes pensamos distintos y después reorganizarnos para invitar a la sociedad en su conjunto. No, me parece muy importante tu invitación y yo creo que ese es precisamente el mensaje y a mí me gustaría escucharlo de verdad por parte de todos los representantes del PAN la invitación a la ciudadanía, al trabajo de campo, a lo que hablas tú, Adriana, del municipio, porque lo que estamos enfrentando y vamos a enfrentar en México por los próximos años es un populismo polarizante y que va a estar manejando la posverdad para manipular a la población y que sin duda pone retos en el Partido Acción Nacional y en la oposición en general que quizá ya no estábamos acostumbrados. Yo creo que tenemos que empezar a entender que ese es el juego y también lejos de molestarse, de los egos. Creo que aquí el fin común debería de ser mucho más grande y ese fin común es el bienestar del país. Muchas gracias, Adriana. Coincido con muchas de tus opiniones. Jorge, querido Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Si nos puedes comentar, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Tú dónde lo ves? ¿Dónde estamos parados? Estamos teniendo en el PAN, para los que nos consideramos dentro de oposición al régimen, la esperanza desde el punto de vista de partidos políticos. ¿Dónde está esa esperanza? ¿Qué nos puedes decir, Jorge? Muchísimas gracias en primera instancia por la invitación, por abrir este espacio para los que somos panistas de tiempo atrás y sentimos esa militancia flor de piel y nos duele el momento que se está viviendo. Es de verdad muy importante el tener estos espacios y estos micrófonos abiertos y de igual modo, pues un privilegio compartir con mi querida Adriana este espacio de mucho, mucho que decir por parte de nosotros. Pues miren, que decir muchas cosas, caray. Podríamos hablar durante horas de este tema. Lo primero que tengo que decir es que el PAN, que se gestó desde un principio de su fundación como un partido fundado a partir de la ciudadanía y no de las estructuras gubernamentales, es decir, si lo vemos en estricto sentido, es el único partido de los que tienen registro en este momento que no se formó a partir de la disidencia o la escisión de otro partido, del partido oficial. No fue fundado por un expirista, por un expirredista, por un expirredista, ni nada de eso. Es un partido que se fundó en la ciudadanía en 1939, que luchó y remó contra corriente por muchos años. Por supuesto, no nos tocó ni a Diana ni a mí, pero bueno, pues a los panistas que hacían campañas testimoniales con el resultado facturado de antemano. Les tocó sufrir incluso el calor de la metralla en la calle, que los persiguieran a balazos, una persecución gubernamental. Y un partido que era, además, sufragado, financiado, con recursos de los propios militantes. Y pues todo eso está perdido. Y es natural, porque vivimos unos tiempos diferentes, vivimos tiempos distintos. ¿Pero qué pasó con el PAN? El PAN se extravió, creo yo, desde que empezó a ser gobierno. Se enfermó de gobierno, de eso que se enferman, pues los que alcanzan el poder. Y no nos hemos curado desde el año 2000. Esto hay que decirlo, hay que reconocerlo, hay que ser muy autocríticos aquí. Las ideas y los valores que nuestros fundadores manejaban como fin último, como causas últimas, ya dejaron de ser tales. Y comenzó a ser el espacio de poder, los espacios en el gobierno, los espacios de toma de decisiones. Y bueno, eso hasta cierto punto también es entendible, pero creo que nosotros rebasamos todo límite, nos enfermamos de gobierno y no nos hemos curado y ya no somos gobierno y seguimos con la misma enfermedad. Esta crisis que estamos viviendo no es nueva. Yo quiero decir que desde el año 2012, que perdimos con Josefina Vázquez Mota la presidencia de la República y muchísimos espacios importantes en el país, vengo escuchando lo mismo. Vengo escuchando que hay que hacer un replanteamiento de reestructuración total del partido. Vengo escuchando que se necesita un cambio, que necesitamos acercarnos a la ciudadanía, que lo que necesitamos es regresar a nuestros fundamentos ideológicos. Vengo viendo cartas y escritos de gobernadores de antaño donde dan un diagnóstico que es exactamente el mismo. Si nosotros revisamos los escritos donde este grupo de exgobernadores, todos ellos muy respetables, por supuesto, pues esgrimen una serie de diagnósticos con respecto al partido, pues es exactamente lo mismo que se está diciendo en este momento. Nada más que nada ha cambiado y hemos venido en declive. Hemos venido dando pasos hacia atrás. Hemos venido avanzando, pero en reversa. Y no ha pasado nada, nada ha cambiado. Nos hemos dejado llevar por algunos espejismos. El principal espejismo fue la elección del dos mil veintiuno, donde realmente en la práctica nuestra alianza con el PRI, que fue tan debatida al interior del partido y con la propia sociedad civil, nuestra alianza con el PRI rindió frutos. Sin esa alianza con el PRI en dos mil veintiuno, Morena y aliados tendrían mayoría calificada en este momento. La Comisión Federal de Electricidad sería un monopolio. Ya estaría militarizada la Guardia Nacional y ni el IN existiría. Entonces, bueno, pues fue exitosa esa alianza. No así en el año 2024, ¿no? Hace poquito más de un mes donde vimos cuáles son los resultados y vimos que lejos de ayudar esa alianza, pues simplemente no funcionó por muchísimas razones. Y podríamos también hacer un análisis esudo y muy amplio en este momento. ¿Qué hacer? Y con esto concluyo. ¿Qué creo que hay que hacer? Lo que no se ha hecho desde 2012. Yo sí creo que el partido necesita una sacudida fuerte. Creo que el partido, además de su enfermedad, que era el gobierno, insisto, tiene una adicional que es la endogamia. ¿A qué me refiero con la endogamia? A vernos al ombligo todo el tiempo. A vernos al espejo todo el tiempo. Convencernos a nosotros mismos de que somos el mejor partido de este país cuando ya estamos convencidos de eso. Y a quien hay que convencer es a la ciudadanía. Vernos a nosotros como si toda la ciudadanía fuera cercana, estuviera en nuestra línea de flotación, en nuestro margen, en nuestro target de votantes cuando no es así. Y eso requiere, creo yo, un cambio drástico, total. Muchos hablan de una reinvención del pan, de reinventar al pan, de volverlo a forjar de alguna manera. Yo me voy al extremo. Yo creo que se necesita una refundación del partido. Y la refundación del partido, ¿por qué le llamo así? Es muy fuerte la palabra. Pero lo que implica una refundación del partido es un replanteamiento de sus principios de doctrina. Para eso hay instrumentos internos que tenemos. Hay que convocar a una convención para nueva proyección de principios de doctrina. Hay que hacer una reforma estatutaria que involucre a todos los militantes reales, los militantes de verdad que están con nosotros. Que involucre a la ciudadanía sobre todo. Mi visión es la de un partido volcado a la ciudadanía, donde incluso la sociedad civil pueda tener alguna labor de veedor en algunos países. Por ejemplo, en Colombia, los partidos políticos legalmente tienen una figura de veedor. ¿Qué es un veedor? Es una especie de contralor ciudadano, una persona que no milita en el partido, nunca ha militado en el partido, pero que se encarga de revisar las cuentas del partido, que no se desvíen ideológicamente de sus fundamentos, que estén siempre presentes. Y, bueno, creo que eso nos puede poner un pie con la ciudadanía de forma muy oportuna. Y, bueno, pues, finalmente creo yo incluso ver la posibilidad, plantear la posibilidad de un rebrandeo del partido. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, revisar si el nombre del partido sigue siendo popular entre la gente, si lo que estamos planteando y cómo lo estamos planteando, cómo estamos vendiendo el mensaje, sigue siendo popular, los colores del partido, el logotipo. Es decir, esto pasa por todo. Es un tema que pasa por doctrina, es un tema que pasa por estatutos, es un tema que pasa por discurso, es un tema que pasa por narrativa y también por marketing político. Y el partido se tiene que actualizar, tiene que estar volcado a la ciudadanía, tiene que abrir espacios a caras y nombres jóvenes, tiene que verse como un partido para los jóvenes, que los tenemos abandonados completamente, y el partido tiene que verse como la única opción de cambio. Porque si al PAN le va bien, a México le va bien y lo hemos demostrado los últimos años. Yo es aquí donde creo que no hay que perder la esperanza, al contrario, hay que abrirnos a todas las voces, como dice Adriana, a todas las posibilidades, no cerrarnos, pero yo sí estoy convencido de que necesitamos una refundación en este partido, que hasta el día en que me muera voy a seguir militando en él y que estoy completamente seguro que si nosotros siguiéramos a pie de juntillas lo que plantearon nuestros fundadores, este sería otro país, otro México. Con esto concluyo. Gracias. No, no, muy interesante. Me parece que ese acercamiento a la ciudadanía, que desgraciadamente no vemos, de alguna manera hay guiños, pero no vemos realmente ese acercamiento del partido a la ciudadanía. Como ustedes recordarán aquí, de estos espacios y de otros, nació la idea de crear unas primarias para que pudiéramos entrar en un proceso, tener una candidatura competitiva en el proceso anterior. Creo sin duda que lo mismo tiene que ocurrir en los partidos. Y he estado escuchando algunas propuestas de gobernanza del PAN que están promoviendo, que no solamente la militancia, porque de hecho la militancia en el PAN no es un número necesariamente grande de militantes. Son 250 mil o menos de 300 mil militantes. Son los que toman las decisiones. Y cuando la importancia del PAN, la verdad es que hoy sobrepasa esa militancia. Y sin menosprecio de nadie, simplemente porque es un hecho. Es un hecho nada más numérico, pero no solo numérico, por la importancia y el momento histórico. Me imagino que estarán de acuerdo con eso. Adriana, ¿tú qué opinas de lo que comentó Jorge? Y después, si quieres, Jorge, sobre lo que comente Adriana y vamos aterrizando algunas ideas. A ver, muchísimas gracias. Bueno, no puedo más que coincidir en la mayor parte de los comentarios que hace Jorge. Sin embargo, me parece necesario puntualizar algunos temas que creo pueden ser parte de la discusión incluso dentro de las diferencias que tenemos en Acción Nacional. ¿A punto cuáles? Entonces, entiendo que hay que hacer una renovación de muchos documentos, en fin, pero yo insisto que los, y además así termina Jorge su participación, insisto que ahí están los cimientos de un partido que además no pierden vigencia esos cimientos de partido. No pierde vigencia luchar contra la corrupción, no pierde vigencia el bien común, no pierde vigencia la dignidad de la persona humana, no pierde vigencia ninguno de esas cosas, no pierde vigencia el municipio, no pierde vigencia la proyección de principios y doctrina, eso no pierde vigencia, no es antiguo, no es viejo, más bien tendría, es viejo que no se lleva a cabo, no se lleva a cabo, o sea, tenemos un problema de adeveras en la aplicación. Como lo dije también con el gobierno de López Obrador, ninguna ley cambia conducta humana, y creo que esto rebasa el tema de los estatutos, de las normas, de las reformas. Las conductas humanas que tenemos dentro de Acción Nacional nos han puesto en muchas ocasiones contra la pared. ¿Y cuáles son esas ocasiones en las que nos han puesto contra la pared? Cuando el partido se convierte a veces en una franquicia en el que por el bien del partido empieza a haber algo así como este tema de busquemos la unidad y entonces tengamos candidaturas de unidad. Es decir, pongámonos todos de acuerdo para pensar casi casi igual y entonces, de acuerdo al criterio de unos, la designación para tal o cual cargo es la que viene. Entonces, ahí tenemos un primer problema porque le estamos huyendo a la democracia. La vemos como está incluso titulado este space, ¿no? Como una amenaza. Y Carlos Castillo Peraza decía, no es una amenaza a la democracia, es una oportunidad. De hecho, eso es lo que le estamos exigiendo al gobierno de López Obrador. Entonces, para que una exigencia tenga eco en el gobierno, en el oficialismo, debemos ser capaces de ser creíbles y para ser creíbles necesitamos practicar dentro lo que exigimos fuera. Esto es un principio básico. Entiendo perfectamente también cuando se plantea que debemos abrir mucho más el partido a la sociedad y algunos lo plantean desde, bueno, es que hay que permitirles que elijamos, que ellos nos ayuden a elegir al dirigente, pero déjame, déjenme darles un dato. El problema es que tampoco a los militantes les permitimos que elijan a sus dirigentes porque hay un elemento del padrón que tendríamos que estar nosotros revisando. Cuando yo me refería a este tema de busquemos candidaturas de unidad, pues terminan poniendo ese acuerdo tres, cuatro, cinco, cuando mucho y entonces al resto le bajan una especie de instrucción diciendo ahí no pasa nada. A mí me cuestionaban en algunos momentos porque decían, oye, Adrián, tú estás diciendo que hay control de la militancia y yo lo que digo, no, no hay control de la militancia, lo que hay es un control de los órganos del partido y cuando tú controlas los órganos del partido, entonces evitas que incluso los miembros del partido puedan tomar parte de las decisiones hasta en la propuesta que tendríamos que tener esta elección que pasamos, lamentablemente no tuvimos la posibilidad de conocer cuál era nuestra propuesta y de identidad partidista porque en estas coaliciones y yo ahí es donde tengo una pequeña diferencia con Jorge del tema del 2021 y déjenme poner nada más como ejemplo, es cierto que se planteó esta opción desde lo que significó la Cámara de Diputados pero por eso yo he insistido tanto en el tema de los municipios, sí, quizás se evitó como también en el 18 que tuviera mayoría calificada nada más que en el 18 ellos torcieron la ley, armaron una serie de cosas, candidaturas que nosotros propusimos que llegaron con los votos del PAN del PRD y de MC se fueron para Morena, más de 16 diputados se pasaron a la bancada de Morena en ese tiempo y entonces los triunfos no sirvieron de nada porque las personas vieron a los partidos como franquicias incluyendo al PAN. En el 21 la visión que se tuvo es la que tiene la Ciudad de México en donde se decía tenemos la mitad del país de tal manera y la mitad perdón, la mitad de la ciudad con la coalición y la otra mitad no, sí, pero perdimos todas las gubernaturas y déjenme decirle porque es importante que no se pierda de vista esto, porque quien está hoy en el gobierno no tiene partido, no es un asunto de partidos, no es Morena el que gana, es una estructura de gobierno que gana elecciones, es una estructura de gobierno que se convierte en lugar de política pública en política electoral, entonces el PAN que no fue un partido que se creó o se originó desde el poder como bien lo dice Jorge, no es el número de militantes lo que lo define, por supuesto estoy convencida de que se debe abrir el padrón, revisar el padrón, saber con quién contamos, pero también tenemos que empezar en el fomento y en la formación de esos nuevos liderazgos, pero para formar nuevos liderazgos primero tenemos que abrirles la puerta desde dentro del partido porque está cerrada con candado desde dentro, entonces a mí me parece fundamental que eso se entienda, termino solo en esta participación señalando que yo estoy de acuerdo en que tengamos la participación de la sociedad en esta elección interna que ya empezó a correr, pero cómo me parece que podemos tener una participación de la sociedad, me parece que es justamente el debate público que tenemos que abrir para la reconstrucción del PAN, es decir, qué PAN le estamos ofreciendo no solo a los panistas sino a los mexicanos, pensando además que Acción Nacional va a congregar parte de la sociedad por eso es un partido, no somos el todo y que el mayor logro después de reorganizarnos internamente tiene que ser cómo logramos que la sociedad vuelva a confiar en nosotros atendiendo y asumiendo sus causas como propias, no todos los ciudadanos quieren ser militantes del PAN, muchos lo único que nos exigen es que encabecemos y llevemos con ellos al gobierno, al legislativo sus propias causas. Jorge, ¿algún comentario? Claro que sí, miren, yo quiero comentar una experiencia, cuando yo ingresé al PAN, cuando yo me afilé al Partido Acción Nacional, estando en preparatoria y apenas en la víspera de cumplir la mayoría de edad, lo que me llamó la atención del PAN fue que el PAN no solamente se veía como un partido político, el único fin que tienen los partidos políticos es alcanzar el poder, se escucha muy feo, pero es el fin que tienen los partidos políticos, es el objetivo de un partido político, tanto legal como vaya de su esencia, pero el PAN iba un paso adelante y decía no solo tenemos como objetivo alcanzar el poder, también tenemos como objetivo ser una escuela de ciudadanos, una escuela de ciudadanía, el tener el permanente contacto con la gente, insisto, es el PAN es el único partido que no se fundó a partir de la disidencia de otro partido o del propio gobierno, los partidos políticos son patrimonio de los ciudadanos, no son patrimonios privados, no son propiedad de absolutamente nadie, entonces tenemos que partir de ese punto, me parece interesante, miren, un dato contundente y lapidario, mucho se ha criticado al PAN por la baja militancia que tiene, los pocos militantes que tenemos, Lech Walesa, este expresidente de Polonia, amigo personal de Vicente Fox, vino aquí en el año 2002 y dijo, perdón, una frase muy importante, el PAN es el cáncer de la clase media, se escucha muy fuerte, muy feo esto, ¿por qué decía esto Lech Walesa? porque el PAN era en ese momento y hasta hace poco lo seguía haciendo, no sé si esto cambió, el partido que gobernaba a la mayor cantidad de gente en proporción con la cantidad de militantes que tenía, es decir, la cantidad de gobernados por militante pues era enorme porque es el partido que tiene la mayor cantidad de voto orgánico fuera de las estructuras partidistas, esto no debe de preocuparnos ni de espantarnos ni debe de ser ni debe de ser un tema, lo que sí debe de ser un tema pues es que tengamos una visión patrimonialista de un partido que insisto debe de tener un carácter público y debe ser patrimonio de los ciudadanos y así lo dicen nuestros documentos básicos y así lo tenemos que manejar. Viene una elección para elegir al próximo presidente del partido muy probablemente en septiembre, octubre, creo yo que no es un relevo de dirigente de partido más, creo que nos estamos jugando mucho más que cuál es la visión de partido que tiene cada una de las personas interesadas, nos estamos jugando el futuro del partido y nos estamos jugando el futuro del país porque somos la principal fuerza opositora y tenemos que verlo así, entonces tienen que ser proyectos los que se planteen sumamente disruptivos en el mejor de los sentidos, sumamente innovadores, sumamente creativos para poder hacerle frente al gobierno más abusivo con el talante más autoritario que ha tenido este país desde 1996, así de simple, si no es con creatividad de la mano de la gente, si no es entregándole formalmente el partido a la ciudadanía, esto no va a funcionar, en lo que no puedo estar de acuerdo porque hay muchos recovecos que hay que abordar, muchos temas que tienen que ser abordados antes de tomar ese tipo de decisiones es que la elección de este dirigente que es la más importante insisto en la historia del partido sea tomada por la ciudadanía de manera abierta, no les va a gustar esto que acabo de decir, pero las experiencias que tenemos de elecciones abiertas a ciudadanía abierta digamos en el partido han sido terribles, han sido terribles porque nosotros no tenemos tantas estructuras clientelares lamentablemente ya las hay pero no en la magnitud que tiene Morena u otros partidos y entonces miren yo les pongo un ejemplo yo soy de una alcaldía que se llama Coajimalpa en la Ciudad de México hoy la gobernamos afortunadamente hace unos años se llegó a cabo un ejercicio para elegir a nuestro candidato a alcalde a jefe delegacional en ese entonces a ciudadanía abierta la casilla o los centros de votación abrían a las nueve de la mañana desde las seis de la mañana había filas kilométricas de gente formada que llegó en autobuses y que ninguno era panista eran militantes de otros partidos sobre todo del PRD en aquel entonces esa estructura pasó a Morena posteriormente y ellos son los que terminaron definiendo quién era nuestro candidato y qué nos garantiza que Morena no va a hacer lo mismo qué difícil decisión la que tenemos qué complicada decisión la que tenemos y como dice Adriana y coincido con ella y si volteamos a ver a nuestra militancia a los militantes que tenemos en este momento también tenemos militantes que ni siquiera simpatizan con el pan nos faltó tuvimos tuvimos un déficit importante y no es nuevo insisto desde mucho tiempo atrás de cobertura de representantes de casilla cuando teníamos la cantidad de militantes de sobra para poderlos cubrir y qué fue lo que pasó pues que una buena parte de nuestros militantes ni siquiera simpatizan con nosotros entraron al partido con otro tipo de intenciones porque yo lo que creo es que si estás en un partido político es porque quieres aportar a tu partido político no porque quieres que tu partido político te aporte el pan no tiene acreedores no tiene ningún acreedor lo decía nuestro fundador al pan no se llega a lograr o a obtener sino a ver qué es lo mejor para México a definir qué es lo mejor para México y en ese sentido creo que creo que perdimos la brújula hace buen rato no es nuevo yo estoy escuchando esto desde el año dos mil doce y no veo que suceda absolutamente nada y eso sí lo digo con toda contundencia si no sucede eso que tiene que suceder que hay que definirlo construirlo moldearlo en este momento lo vamos a lamentar no lo va a lamentar el pan no lo van a lamentar los panistas no lo van a lamentar los simpatizantes el pan lo va a lamentar este país porque nos vamos a quedar sin oposición pero el riesgo como lo pintas me parece altísimo porque obviamente digo nosotros estaríamos pidiendo o quisiéramos ver un pan donde la gente participara miembros del partido y no miembros del partido participar afiliados y no afiliados porque sí coincido totalmente y tal cual como inicié este espacio diciendo la elección del pan no es una elección normal no son tiempos ordinarios los que estamos viviendo y sí necesitamos tener un pan fortalecido porque es la fuerza de oposición más fuerte más grande pero sin embargo el riesgo es muy alto por lo que mencionas hace un rato ¿cómo resuelves eso? y es un reto que también tuvimos cuando dijimos vamos a abrir el proceso de selección a la candidatura a la presidencia a través de unas primarias donde participe la gente y vamos yo creo que se puede hacer y ahí yo creo que se puede ser creativo a través de diversos métodos ya sea voto directo encuesta voto telefónico yo creo hay muchas maneras en las que se creo que se puede resolver y mitigar ese riesgo no sé si coincidas antes de ir contigo Adriana Jorge con esto de que poder construir ese puente que ligue al ciudadano con el partido a través de diferentes métodos que muestren su elección no sé si coincides que puedan no acabar con no acabar con el riesgo pero sí mitigarlo me parecería porque tiene que ocurrir si no construimos ese puente me parece que el pan se queda solo por supuesto y esto me parece que hay que advertirlo y tenemos que además llevar este mensaje a todos los rincones del país y a todos los sectores de la sociedad a ver anteriormente teníamos dos categorías de militantes en el pan los miembros adherentes y los miembros activos los miembros adherentes eran los simpatizantes del partido que querían registrarse como tales tenían derecho a voto en algunas circunstancias pero no por ejemplo no pagaban cuotas de partido poca gente sabe que bueno ya no sucede esto pero anteriormente los militantes del partido del pan por lo menos teníamos que pagar una cuota solo por pertenecer al partido porque era un privilegio pertenecer a un partido ahora vemos gente que quieren que les paguen por pertenecer a este partido me parece inaudito eso deberíamos dejarlo para otros lugares el ser innovadores para efectos de esta dirigencia el buscar un método alternativo de selección de dirigente creo que tendrá que ser en otro momento porque nuestros documentos básicos solamente permite el método ordinario y la elección a través del consejo nacional no hay otra alternativa para que hubiera otras alternativas tendríamos que llevar a cabo una asamblea nacional donde bueno primero asambleas estatales para elegir delegados numerarios y luego una asamblea nacional para cambiar los estatutos del partido y abrir a otro tipo de método de selección y bueno pues esto tendrá que ser en otra ocasión no cabe esa posibilidad por eso yo apuesto al diálogo y advertir la urgencia y la gravedad de lo que estamos viviendo sobre todo entre las personas interesadas a ocupar ese cargo de dirigente pues para que de verdad cambien las cosas y no sea un relevo más lo peor que nos puede pasar y que le puede pasar a este país es que este sea un cambio de dirigencia más como ha sucedido en el pasado y que no cambie nada que cambie todo para que no cambie absolutamente nada ahora es mucho más lo que está en riesgo totalmente de acuerdo pero sí y también creo que tienen que hacer un esfuerzo porque no como bien mencionas no estamos viviendo tiempos ordinarios y tienen que mandar un mensaje fuerte y claro de conexión entre el partido y la sociedad civil y si tienen que reformar lo que tengan que reformar pues tendrán que hacerlo porque si no construimos ese puente a mí me preocupa mucho digo y vamos no quiero entrar en el detalle de los resultados pero el crecimiento que tiene Movimiento Ciudadano y conforme se va dando digo yo creo que yo creo que la geografía pero no la geografía pero el mapa el mapa de los partidos se está cambiando se está moviendo muy rápido y hay que reaccionar con golpes de timón lo que se tendrá que hacer lo que se tendrá que hacer Adriana ¿querías comentar algo? Sí justamente en ese mismo sentido yo cuando planteaba que no que también es importante que participe la sociedad por supuesto que no me refería al tema de la participación directa en el voto de la selección de la nueva dirigencia porque coincido con Jorge además es un riesgo que yo también advertí ya oficialmente en los órganos desde el 2018 cuando se estaba planteando en esta discusión de en ese tiempo la presidencia la candidatura a la presidencia de México entre Ricardo Anayi y Margarita Zavala la intervención del gobierno siempre ha sido un riesgo sobre todo en un partido como el de nosotros que tiene bases doctrinarias ideológicas completamente distintas a las que emanan desde el gobierno y el poder del gobierno entonces sí me parece que entendamos que en este momento con todos estos riesgos que implica sería muy complicado por eso yo planteé ya de manera también oficial a esta dirigencia en una charla que sostuve con Marco Cortés que era fundamental que nosotros antes de emitir cualquier convocatoria tendríamos que haber salido a escuchar todo lo que nos tienen que decir todos aquellos que están interesados en que haya una oposición fuerte que son muchos y teníamos que salir a los estados teníamos que salir a conocer que estaba pasando no solo insisto desde el centro del país tenemos que saber que Veracruz Hidalgo Tlaxcala Estado de México Chiapas Tabasco es completamente distinto al centro del país y cada estado tiene una forma distinta de organizarse el partido en esta reorganización y reconstrucción que tiene que hacer también debe tomar en cuenta por eso la discusión pública y me parece que no debemos temerle la discusión pública reitero eso porque la discusión pública lo que permite es que te pongas un poco a esta revisión social que estamos obligados a escuchar aunque no nos guste aunque no nos guste lo que nos diga la mirada social nos va a dar una opinión y nos va a dar una idea de lo que se está pensando de nosotros y si esta mirada que volteamos y además que nos ve con tanta crítica la escucháramos bien yo sé que nos está doliendo pero nos están diciendo la verdad lo que nos están diciendo es que no estamos a la altura en este momento del país de las expectativas de los ciudadanos de las necesidades de los ciudadanos y eso no podemos evitarlo si nos lo están gritando nos lo gritaron en las urnas y el pasado nos tiene que servir como referencia no como una repartición de culpas y creo que este es el momento fundamental para que el PAN evite echar culpas a ese mismo pasado no somos cuatro teístas somos la oposición en este momento la más importante y estamos obligados a responder aviso además que efectivamente espero que se entienda que no tiene que ver solo con quien encabece sino con los modelos que se han venido estableciendo en este proceso de acuerdo los acuerdos por supuesto que son fundamentales pero el acuerdo no puede ser que repartes el acuerdo tiene que ser qué tipo de partido quieres dirigir y reconstruir y eso está establecido insisto en los documentos que no tienen una pérdida de vigencia espero que lo podamos entender espero que seamos capaces de participar y apunto también que entiendo perfectamente el riesgo que hay pero no podemos romper las reglas que existen aunque yo no comparta muchas de esas cosas que están sucediendo pero no puedo romper las reglas para que sean reglas a modo a modo que me acomoden a mí en lo personal o a cualquiera que quiera participar en esta en esta elección que estamos por tener necesitamos forzosamente romper estas inercias desde dentro y para eso pues aquí veo conectados a muchos algunos que son militantes a muchos que son simpatizantes en muchos foros que trabajaron para la elección pasada a través de organizaciones de la sociedad civil que veían que en el PAN no podían hacer este trabajo necesitamos regresar al PAN todos concentrados los que somos militantes en el PAN para romper las inercias desde dentro si no rompemos las inercias desde dentro va a ser muy complicado que le abramos la puerta a los ciudadanos no hay forma de que los ciudadanos se entren al PAN si las puertas están perfectamente cerradas y selladas para que los ciudadanos puedan entrar ya sea para reclamarnos ya sea para proponernos ya sea para señalarnos ya sea para denunciarnos ya sea para que sean militantes para cualquier cosa que el ciudadano quiera que la institución le responda ¿no? y los militantes estamos obligados a hacerlo a mí me parece fundamental que hoy lo comprendamos todos y especialmente que se comprenda también desde quienes tienen este control porque para todos es conveniente que esto suceda no totalmente y créeme que creo yo que nadie quisiera ver que se modifiquen las reglas para beneficio de alguno de los aspirantes a la dirigencia o de los diferentes de las diferentes posiciones dentro del partido la verdad es de que yo les invito a que ustedes que tienen influencia dentro de la dentro de los órganos de gobierno del PAN consulten a la ciudadanía sobre la que la ciudadanía quiere porque una cosa es lo que quieren muchos de los actores políticos dentro del partido y otra es lo que quiere la ciudadanía e insisto si no se construye ese puente que tiene que tener todo tanto participación como comunicación entre la sociedad y el partido a mí me parece que podemos puede terminar dependiendo el PAN estatutos y organigrama y estructura de algo que puede no estar completamente vivo y no quiero sonar catastrófico pero sí creo que la situación es complicada la situación es complicada y hay que escuchar a la gente y hay que comprometerla y hay que encontrar la manera de que pueda participar no sé si suene muy revolucionario lo que estoy diciendo Adriana no por supuesto que lo dices bien lo dices bien y tenemos que escucharlo nada más déjame darte una noticia por lo menos yo no soy parte de los órganos de gobierno o sea justo justo creo que y yo ahí reconozco mi propia responsabilidad debí haber peleado con todo para ser parte de los órganos de gobierno para por lo menos las cosas diferentes que veo o en mi forma a lo mejor contraria de ver las cosas en algunos de los temas poder haber dado la batalla interna hoy debo decirte que creo que nuestras omisiones también son parte de este problema y por eso yo hacía esta invitación a los militantes mientras nosotros nos alejemos y entonces abandonemos al partido y déjame ser muy concreta con lo que planteo hay algunos dirigentes del partido que son parte de lo que hoy estamos viviendo que fueron y tuvieron representaciones fundamentales en acción nacional se cansaron de que adentro pues había problemas que resolver y entonces tomaron una decisión más fácil de decir bueno ahora yo voy a caminar en paralelo del partido no caminar en paralelo del partido lo que hizo fue que se evadiera la responsabilidad que todos tenemos dentro de acción nacional y entonces teniendo no una responsabilidad ahora pero que si ya la tuviste en el pasado que fue el caso de muchos de nosotros y además fuimos beneficiados de una u otra manera en las representaciones públicas es desde dentro desde donde se dan las batallas en el caso concreto de los y se cortó ¿verdad? no la social te exige bueno bueno Adrián ya regresas sí te decía que si tienes un buen gobierno interno vamos a ser mucho más capaces de poder hacer una propuesta social eso es fundamental entonces yo invitaría a aquellos dirigentes del partido que tuvieron responsabilidades en el pasado que muchas fueron buenas otras quizás no tanto unas fueron pues bastante malas pero que acá es donde tienen que dar la batalla es en el PAN en este momento porque ese es el instrumento que a ellos mismos les permitió ser dirigentes a ellos mismos les permitió estar en las mejores posiciones a mí me parece ingrato e injusto que no se asuma la responsabilidad en grupo de todos los que de una u otra manera contribuimos a que el PAN hoy estuviera en esta situación unos con mayor responsabilidad otros con menor responsabilidad pero hay que asumirla si no se asume la responsabilidad pues entonces es tu culpa es la mía no es la de quién sabe quién pues termina siendo culpa de nadie pero es responsabilidad de todos correcto correcto yo recuerdo alguna vez tuvimos una charla al inicio de todo todavía no se definían ni siquiera las candidaturas y recuerdo haber tenido una conversación con Santiago Krill diciéndole que quizá para poder convencer al electorado antes del proceso electoral anterior tendríamos tendría que los partidos políticos empezar con un mea culpa por muchas de las cosas que mencionas tú Adriana y que bueno que otros también pudieran achacar a que la democracia no les ha resuelto muchos de los problemas que enfrenta todos los días y la verdad es que Santiago de una manera magistral me dio la vuelta que yo terminé diciendo lo que estaba de acuerdo pero nunca escuché el mea culpa y creo que es es necesario creo que lo que bien mencionas Adriana de asumir las responsabilidades y no echarnos culpas no sé cómo lo ves tú Jorge y qué tan qué tan realista es ese mea culpa que a lo mejor pudiera ayudar por sanar muchas de estas estas heridas que existen ese mea culpa o ese asumir responsabilidades surgía desde el año 2012 quizá desde antes ese tomar nota de las responsabilidades de actuar en consecuencia urgía desde hace muchísimos años y vengo escuchando que se requiere un mea culpa insisto desde aquella época desde que quedamos en tercer lugar en la elección del 2012 y no pasa absolutamente nada se tiene que hacer un diagnóstico serio como bien apunta Adriana y ese diagnóstico tiene que incluir cuáles son las fallas cuáles son los errores las omisiones y hasta los excesos de cada militante del partido de los órganos internos del partido y qué y qué consecuencias van a tener esos errores y no no sé no se entiende cómo va a cambiar esto de verdad es increíble que que pues que querramos echar el polvo abajo del tapete para que no se vea y que y que y que no se vea tan grande pues el desastre que tenemos en este momento que sí lo es por supuesto que lo es y no debemos de tener miedo escuchar tampoco a la ciudadanía en su juicio que tengan sobre nosotros yo entiendo perfectamente que pues para poder entender cuáles fueron los errores también se necesita muchas veces estar desde adentro pero miren hace algunos años en el órgano interno del partido en el órgano de difusión informativo interno del partido que es la revista la nación había una sección que se llamaba cómo nos ven y entonces escribía gente no solamente escribía en esta sección personas de la sociedad civil empresarios y hasta políticos de otros partidos en alguna ocasión escribió porfirio Muñoz Ledo siendo presidente del PRD en esta revista y nos explicaban cómo nos ven desde afuera porque nosotros no lo vamos a entender si no lo vemos proyectado hacia la sociedad hacia la gente me parece que esto es bien importante bien bien importante por eso quiero que yo la visión que tengo de partido es pues un partido como decía nuestro fundador tanta ciudadanía tanta sociedad como sea posible y solamente tanto gobierno como sea necesario yo lo yo lo pondría de esta manera tanto tanta ciudadanía como sea posible y tanto partido como sea necesario tenemos que ser el partido que apuntarle las causas de los ciudadanos las verdaderas las reales y para eso las tenemos que conocer ni siquiera nos hemos dado a la tarea de saber si las conocemos o no y los resultados pues ahí están entonces yo creo que esto es bien importante totalmente de acuerdo y hemos visto como particularmente en Latinoamérica ha habido los partidos políticos la verdad es que empiezan a tener una valoración más baja respecto de las causas del crecimiento de la orientación a los grupos a identificarse con causas políticas y a partir de ahí elegir su voto creo que hay que ir pensando en eso y pues bueno no 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 únicamente en y creo que las causas están ahí Adriana bien lo mencionaba los estatutos y y como esas pero creo que hay muchas otras cosas que están ocurriendo y esas causas que que identifican a muchos electores también hay que hay que tomarlas en cuenta porque pues México es muy diverso y hay que hay que también atraer a todas esas a todas esas organizaciones de la sociedad civil y gente que no se siente arropada por un partido político pero sí por una causa si si me lo permiten hay muchísimas personas les quiero agradecer de verdad Jorge Adriana que han hecho esta charla mucho muy muy amena hay muchísima gente escribiendo y muchísimas personas que quieren intercambiar puntos de vista con ustedes si me permiten voy a pasar si no tienen inconveniente con algunas de las personas que están que tienen micrófono habilitado para que puedan comentar si no tienen si no tienen ninguna observación pues bueno vamos con los que recuerdo como fueron entrando denme un minuto a ver yo les voy a ir anunciando si mal no recuerdo el primero que subió fue Rul ¿estás ahí Rul? nada más les pido hay muchísima gente esperando entonces si lo hacemos lo más breve posible esperemos no menos de digo no más de dos minutos por favor adelante no muchas gracias sociedad civil este bueno Jorge Adriana diputado Adriana solamente como unos puntos importantes rápido este no me arrepiento de lo que pasó con Xochitl lo he manifestado estoy estoy con eso sí creo que gracias a este movimiento y sobre todo la sociedad civil sí siento que nos dejaron todo el paquete sí siento que como que los partidos dije no pues ahí va y agárrenlo ustedes de adelante y creo que hicimos lo que pudimos con las fuerzas obviamente de los partidos pero creo que le dejaron toda la sociedad civil así lo veo yo me gustó mucho lo que dijo Adriana en la cuestión de los estatutos de la renovación lo único que no coincido con usted Adriana es yo sí creo que las elecciones para las personas que van adentro del partido sí deben de ser abiertas y le voy a decir por qué porque si no no van a tener manera de saber a quién le importa el partido o si hay interés de participar y creo que sería una buena medición creo que esa situación en cuestión de cerrarlas ya lo hicieron no funcionó ojalá y encuentren la manera de que abran la ciudadanía para ver cuánta ciudadanía estaría dispuesta a entrar a un sistema de votación por dirigentes en los partidos sería muy interesante y sí creo que se perdió la identidad Adriana yo siento que sí se perdió mucho la identidad con estas asociaciones entendiendo lo que fuera ni modo hay que salir adelante estamos listos para lo que venga y bueno no más que quede claro las personas que entren como dirigentes yo soy del yo soy del pan de Chihuahua a mí me tocó derrocar al PRI en Chihuahua con Francisco Barrios desde joven y aquí seguimos en la lucha y bueno siempre nos ha tocado tirar al gobierno en turno y esta vez no será excepción excepción cuenten conmigo en el norte aquí estamos listos sociedad y diputado Triana pues muchas gracias los miro mucho en sus puntos y ojalá sea más abierto el pan ok ojalá sea más abierto el pan para más personas muchas gracias sociedad y lo sigo escuchando gracias gracias Rul Adriana Jorge algún comentario ay sí perdón yo puse una manita que no era con Rul era hacia arriba coincido completamente con él que sí se perdió identidad era eso lo único que quería decir no muy bien muy bien Jorge algún comentario vamos con con las siguientes participaciones también coincidir creo que que el reto el reto en este momento es construir una construirnos en una opción ciudadana sin perder esencia sin perder identidad y pues en eso en eso tenemos que avanzar muy bien Gina ¿cómo estás? ¿estás ahí Gina? y si no está Gina vamos con aquí estoy aquí estoy perdón adelante adelante no te preocupes ¿cómo están? ¿cómo están? qué gusto escucharte y qué gusto escuchar a Adriana y a Jorge que creo que son unos de los militantes distinguidos que tenemos en Acción Nacional por sus posturas y sus ideas lo único que quiero mencionar es que más que refundar porque precisamente yo creo que tenemos un rumbo claro y específico por parte de nuestros fundadores de los que somos verdaderamente panistas nos sentimos muy orgullosos yo creo que tenemos que recuperarnos yo creo que tenemos que dejar atrás la mentalidad que algunos piensan muy moderna de que es una franquicia y de que el partido se llega a medrar y a hacer un botín definitivamente lo que no hagamos de la mano de la ciudadanía y con la opinión de la ciudadanía y con la participación ciudadana no se va a lograr salvar Acción Nacional y su destino será como el del PRD yo creo que es muy importante recuperar esto es muy importante que la ciudadanía participe opine comente y recuperarnos a nosotros mismos es cuanto muchas gracias 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 Gina gracias alguna reacción Adriana Jorge yo no puedo más que coincidir es importante hacerlo de la mano y hay que tener nada más las etapas muy claras estoy completamente de acuerdo con Gina y evidentemente con quienes me han antecedido muy bien Eduardo ¿cómo estás? Eduardo ¿estás ahí? y si no está Eduardo vamos con el consejero migrante ¿qué tal? buenas tardes saludos a todas y todos gracias por el espacio sociedad pues la verdad es que lo que escucho es creo que es lo que mucha gente piensa y y bueno digo algo que está olvidando el pan y muchos partidos partidos en general quizá los mexicanos en el extranjero una tercera parte del país prácticamente casi 40 millones de personas de una u otra forma han sido desatendidos desatendidos y ahí tenemos digo los resultados en Montreal fueron dos fueron 60% para para Xochitl París en España y eso se vieron no no gracias al pan en sí sino gracias al ideario del pan y la gente que ha tratado de mantener arriba esa llama y en eso pues la verdad es que pareciera que el partido como tal como institución está quedando corto y no entendido hasta este momento las y los migrantes no pueden ser miembros del partido primero por cuestiones legales luego porque las aplicaciones no funcionan están perdiendo la tercera parte del país y bueno Jorge mencionaba algo que hay que ser disruptivos la mayor disrupción que pueden generar en estos momentos es regresar al pan de los inicios a la escuela de ciudadanía e integrar a las y los migrantes si no lo hacen así esos votos que ganaron en cinco consulados en el extranjero en la próxima elección se van a ir a otro lado y la verdad es que es una tristeza porque ya lo decía Rul de Chihuahua ya se sacó una vez a un partido corrupto las y los panistas de verdad están listos para sacar otra vez por México a esos corruptos y pues bueno ojalá se pongan las pilas y ojalá se logre algo y ojalá y se abra la participación a las y los mexicanos en el extranjero sigo escuchándonos muchas gracias sociedad no gracias consejero y coincido coincido contigo la importancia electoral de los migrantes la verdad es que los resultados que estuvimos nosotros transmitiendo los consulados en Madrid en Nueva York en Chicago en lo que ocurrió en Montreal muestran de una fuerza política importantísima que está huérfana y creo que hay una oportunidad espero coincidan Jorge Adrián sí por supuesto por supuesto bueno vamos adelante creo que no sé si Eduardo está estás Eduardo o vamos con Marimar Marimar estás ahí sí buenas noches qué tal Adriana Jorge sociedad toda la sala pues yo entiendo las coyunturas que en este momento los llevaron a una coalición pero el PAN yo viéndolo desde fuera sí empecé a sentir desde el 2000 que estaban aceptando a gente en sus en las candidaturas yo en ese momento vivía en Cuernavaca Morelos y pues habían aceptado a Sergio Estrada Cajigal luego para la gobernatura ya con cuando ya había ruido sobre sobre él y creo que aceptar gente y creo que eso sí es una crítica válida porque luego lo viví en Quintana Roo con Carlos Joaquín por tener candidatos populares la gente que no estamos en el partido sí nos da desconfianza sí voté por el PAN porque sí creo en los ideales del PAN pero con mucho recelo de los candidatos y creo que eso sí ha sido una falla que les ha pasado de que por tener personajes locales con cierto renombre aceptan a cualquiera y eso no se vale para los votantes creo que sí tienen que poner filtros para saber a quién ponen porque miren lo que pasó con estos dos personajes digo Sergio está en la cárcel en Cancún y el otro está de embajador en Canadá que además iba por el PRD eso fue muy confuso en ese momento con esa candidatura entonces sí yo sé que ahorita van al proceso interno que quieren abrirse a la ciudadanía pero también entiendan por qué la ciudadanía hemos perdido sobre todo la ciudadanía que vivimos en provincia hemos perdido la confianza en los candidatos del PAN a nivel local creo y ese es mi comentario sé que es una crítica dura pero se los tenía que decir y yo espero que de verdad se tomen muy en serio lo que pasó y que la dirigencia del PAN sea el mejor perfil la persona idónea para ser opulcito eso es todo gracias gracias Marimar vamos a vamos adelante tenemos a ver si ya regresó Eduardo o seguimos sin Eduardo y no vamos con Draco Draco ¿estás ahí? claro que sí Draco ¿cómo estás? bien gracias por un lado algo molesto no solo de la situación porque llevo un año de militante del PAN y no me han dado ni mi credencial con todo y que llamé para que me la dieran pero por el otro lado ya estoy más calmado de las elecciones y creo que lo que nos llevó a perder es que atacamos muchas veces utilizamos lemas radicales como el INE no se toca cuando debería ser solo para mejorar deberíamos hacer un lema como de reforma sí de forma ¿no? o sea que sirva para que haya menos presidencialismo y hay que proponer contra propuestas yo pienso hay que ver cómo hacer saludos saludos Draco vamos nuevas participaciones veo que está Nacho estás ahí y se los encargo breve Nacho sí hay que hay que buenas tardes yo me acuerdo en el 88 cuando fue la candidatura del famoso Maquillo Coutier yo estaba en la carrera fue mi primera vez que voté y al 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 escucharlo al al oír lo que decía yo dije no de aquí soy pero voy oyendo a Marco Cortés dije de aquí pura madre ya no es increíble que este gobierno teniendo los pésimos los peores de resultados de los últimos cinco o seis sexenios no pudieron atacarlo con todo como oposición exhibiéndolo en toda la mediocridad de este gobierno pero no lo hicieron por una razón porque tienen cola que les pisen ese es el problema cuántas veces me has escuchado sociedad la impunidad es la moneda de cambio que se maneja en la clase política de México y desgraciadamente el PAN ya cayó en ese truaque de impunidad a cambio de favores de impunidad a cambio de no decir nada de quedarse caerito como dice sin moverte te da más bonito yo creo que el PAN como oposición en este gobierno quedó mucho a desear porque insisto teniendo el gobierno de López Obrador los peores resultados de los últimos 50 60 años es increíble como no los pudieron capitalizar políticamente para poder acceder llevar a buenos candidatos a diferentes cargos de elección popular esa es una verdadera tristeza muy bien gracias gracias algún comentario sobre esta reflexión de Nacho que tengan fíjate que hace hace si hace tres semanas escribí en el universal una columna que se llama nosotros fuimos donde explicó a precisión y diagnóstico de qué fue lo que pasó y quiénes somos los responsables y en qué medidas cada uno y lo que y lo que yo mencionaba era precisamente precisamente pues esta esta parte que no fuimos capaces de sensibilizar a la gente de la gravedad que implica el tener doscientos mil asesinatos dolosos el perder cinco años de expectativa de vida el tener treinta millones de personas sin seguridad social el haber retrocedido catorce lugares en la prueba PISA de educación y tantas cosas más es increíble que habiéndonos dado tanto material hayamos sido incapaces de transmitir un mensaje sólido que permeara en la gente y esto es una parte fundamental me recuerdo mucho eso que escribí y por supuesto coincido a cabalidad no totalmente Adriana perdón ibas a decir algo sí a mí me parece que es justamente cuando te decía que las 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 leyes o las normas o las reglas internas no cambian conducto humana y tiene razón Nacho nosotros tenemos que ser cuidadosos de las representaciones que tenemos porque cuando estamos desacreditados cuando la gente no nos cree sucede esto que dice Jorge que yo también he escrito en algunas otras ocasiones no somos capaces de que la gente se sensibilice y yo diría más bien no hemos sido sensibles a lo que la gente nos está diciendo y lo que nos está diciendo es que sí que conocen perfectamente la situación que saben perfectamente que hay homicidios que saben perfectamente que hay más pobreza que no hay acceso al servicio de salud pero no están viendo una alternativa con nosotros creo que eso es muy muy importante porque para eso tendríamos que ser distintos y distinguibles como bien se decía en el PAN yo sí no tengo no puedo más que coincidir además con mucha tristeza y espero que esa sea una tarea que no olvidemos y que tengamos que corregir porque si no estamos condenados a que no nos vuelvan a creer totalmente de acuerdo a ver si está Moni libre y después residencia ¿estás ahí Moni? Sí, hola buena tarde muchísimas gracias por la oportunidad y bueno pues dada las circunstancias de tiempo que nos están solicitando menos de dos minutos quisiera nada más hacer una participación importante yo soy una ciudadana activista desde hace mucho tiempo de juventud participé en el deporte fui voluntaria en varias cosas con el ánimo de construir a edad adulta ya pues empecé a participar de una manera formal en lo que es la política a través de instituciones como el CEPAC por ejemplo en cada evento de elecciones fui presidenta del sistema estatal anticorrupción de San Luis Potosí para tratar de ayudar porque me apasiona mi país creo que sí soy una persona que nací para ayudar a construir pero los tropiezos los espejeos que nos ha dado a últimas fechas en estas en estas temporadas electoreras pues han sido bastante crueles para los que somos realmente ciudadanos yo no soy partidista espero que se tome con la importancia individual que tengo en este momento precisamente para para hacer un contrapeso me parece que en este país se necesitan contrapesos individuales colectivos de manera formal de manera informal de manera sistemática esporádica etcétera en ese sentido pues yo quisiera sí opinar acerca de de todo lo que ustedes ahora están están reflejando y agradezco y empatizo muchísimo con todo con todo lo que dijo la diputada Adriana Dávila que por cierto tuve la oportunidad de conocerla físicamente en un evento que vino a Casablanca en San Luis Potosí y este coincido con todas sus puntualizaciones efectivamente nosotros como ciudadanos como mexicanos libres de intereses populistas partidistas económicos empresariales pues este tenemos también voz y creo que somos el contrapeso legítimo de cualquier partido hoy participo con ustedes como me he parado en otros foros a participar con los partidos porque tienen hoy por hoy la fuerza que muchos de manera individual quisiéramos para poder hacer cambios sin embargo no estamos o no estoy en la posición de empatizar con ustedes de apoyar sino de confrontar porque realmente tienen poder económico poder social tienen muchos muchos ideales tienen mucha estructura y no se ha dado el acompañamiento que se necesita para nosotros como ciudadanos nos sentimos perdidos por ello a mí en lo personal me interesa mucho que se trabaje en la forma partidista también lo que son las candidaturas independientes contradictoriamente creo que el contrapeso de un candidato independiente son los partidos los partidos deberían de ser los primeros interesados porque precisamente los candidatos independientes son la voz legítima de un ciudadano promedio capaz e interesado por ayudar y construir entonces a mí me gustaría aportar que pues ustedes como dirigentes de partidos de un partido pues arropen a los a los que se logran postular como candidatos a veces se ve gente muy pequeña porque tiene pocos seguidores porque logra pocos votos pero es gente que está queriendo cambiar y cambiando desde el alejamiento precisamente para no corromperse con un partido a mí me interesa muchísimo participar y ojalá que ustedes tengan las herramientas para hacer reformas iniciativas políticas públicas y capacitación y acompañamiento para este tipo de personas me marcan tiempo muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias me imagino que bueno va muy muy en línea con lo que hemos comentado de seguir construyendo construyendo los puentes para capitalizar esa utilizar promover esa participación como la de la que tiene Moni desinteresada por amor a la patria y que y que pueda ayudarnos a construir un mejor país resiliencia estás ahí sí gracias sociedad buenas tardes buenas tardes a los invitados una pregunta a ti Jorge Triana nosotros como organización nos presentamos mucho antes de las elecciones pero todavía no sabíamos ni los candidatos en el PAN nos atendió Fernando Rodríguez nosotros les estábamos pidiendo que ciudadanizaran la elección las elecciones pasadas en puestos de diputados desde las alcaldías hasta de diputaciones y las senadurías al final no se hizo no crees que eso está tentando el día de hoy que muchos mexicanos estemos inconformes yo voté por el PAN soy cipantezante del PAN pero hoy tenemos la duda de qué va a pasar qué va a pasar con un líder que está haciendo prácticamente lo que hace el señor del P creemos que si ustedes no reaccionan van a acabar igual que ellos y van a dejar a la ciudadanía que creemos en ustedes prácticamente en indefensión para las próximas elecciones intermedias es mi pregunta gracias gracias sociedad sí sí lo creo sí sí creo que bueno vaya que la respuesta a lo que sucedió en junio pasado es multifactorial pero dentro de las respuestas que podríamos dar que detonaron estos pésimos resultados está el no apoyarnos en la sociedad en candidaturas meramente ciudadanas totalmente ciudadanas que pudieran aportarnos mucho más valor entre la gente miren se dice mucho y nos presume muchísimo ese partido llamado movimiento ciudadano que son el único partido que obliga no que obliga sino que contempla la posibilidad de que haya personas sin filiación partidista ocupando candidaturas internamente en este instituto político y pues es cierto pero pues ellos tienen un déficit de perfiles para ocupar esas candidaturas tienen que apoyarse en externos pero lo que también es cierto es que nosotros en el PAN también tenemos esa posibilidad abierta para ser candidato del PAN a cualquier cargo de elección popular no necesitas ser militante del PAN no necesitas tener una trayectoria partidista eso lo deja clarísimo los documentos básicos de nuestro partido y creo que esta potencia que tenemos no la hemos aprovechado tenemos una una sociedad civil activa participativa con ganas de cambiar las cosas preocupada por lo que acontece en el país y no nos apoyamos en ellos creo que es imperdonable y bueno pues gran parte de este desdén hacia la sociedad civil lo vimos reflejado en los resultados de la última elección totalmente a ver tenemos María de Lourdes Rodríguez ¿estás ahí? Hola buenas tardes me da gusto saludarlos saben yo recuerdo cuando era más joven y siempre admirando al PAN pienso que que tienen muchísimo que que nos puede ayudar sobre todo porque si creamos un partido nuevo van a pasar 50 años en la que podamos tener en los que tengamos la oportunidad de una candidatura como de la presidencia sí les deseo mucha suerte que ojalá que sí logren hacer cambios de fondo en el partido y yo creo que sí es bueno considerarlos como una opción ahorita el movimiento pues tiene todas las posibilidades abiertas y entonces pues estamos así como muy entusiasmados pero también necesitamos un poquito de expertisa o sea no es fácil no es fácil y yo sí quiero decirles que que yo en los panistas veo que además de ser políticos son personas y además este yo estoy muy agradecida con ustedes por todo lo que han hecho por este país y les deseo mucha suerte disculpen me retiro gracias gracias a ver vamos vamos con otra participación a ver estás ahí Luis y te lo encargo y te lo echan breve sí claro que sí buenas tardes buenas tardes a todos en la sala bueno de entrada bueno yo soy un militante panista de Tamaulipas este yo lo que les puedo decir para que quedara más claro a lo que es sociedad civil y a todos los ciudadanos que están en este space que no pertenecen al partido y que quieren que se abra el partido a a las a que sea a que sea la elección ciudadana lamentablemente no está en manos ahorita de los militantes ni de Adriana ni de nadie porque esa puerta se tiene que abrir desde adentro y dudo mucho que Marco Cortés lo vaya a querer hacer así ahorita estamos luchando los militantes porque Adriana sea nuestra candidata y tenga oportunidad de participar en una elección interna porque ella es la que va a venir a abrir esas puertas porque esas puertas se tienen que abrir desde adentro o sea ahorita aunque nos lo pidieran y nosotros quisiéramos no lo podemos hacer porque hay reglas y estatutos que no lo permiten entonces yo quisiera que eso quedara muy claro que no es por no es por por los que estamos luchando el cambio y la democratización dentro del pan queremos recuperarlo para después por medio de Adriana vengan esos cambios importantes y el partido se pueda abrir el padrón para quien se quiera hacer militante lo haga y nada más quiera ser simpatizante adelante y como decía Jorge Triana este que es una persona que también admiro mucho en su carrera política es muy cierto lo que dice de que para aquí en el pan para ser candidato tiene que no tiene que ser militante o sea cualquier ciudadano lo puede ser lamentablemente en esta administración que ya son seis años que lleva Marco Cortés al frente y otros tantos más atrás que es la misma camarilla de gente que tiene secuestrada al partido han estado haciendo negocio con las candidaturas y en cada estado unos cuantos son los que eligen quienes son los candidatos en todo el estado entonces eso es lo que debemos de cambiar pero para hacer eso hay que abrir la puerta desde adentro como bien lo dice Adriana para eso necesitamos cambiar de timón y administrar el partido de diferente manera con los principios como era hace años para que la ciudadanía pueda volver a creer en nosotros en un partido que es la única oposición en este país muchas gracias a todos y saludos desde Tampico Tamaulipas saludos Adriana por alusión quieres hacer algún comentario yo quiero nada más agradecerle a Luis y a muchos otros militantes que me han estado haciendo el favor de apoyarme estamos convencidos de que hay que abrir las puertas por dentro es urgente es necesario y estamos dando la batalla es muy importante dar la batalla y veo aquí algunos comentarios que nos están llegando la opinión de Monty Eugenia Olson que nos hacen referencia a la falta de credibilidad de los partidos y no es vamos yo creo que en el momento que dejemos de creer en la estructura de los partidos los partidos es la opción para poder acceder al cambio político si no sin partidos la verdad es de que entonces que nos tentamos y nos resignamos a lo que estamos viviendo a no el cambio digo me parece muy bien que la gente que haya personas que no crean en los partidos pero ¿cuál es la opción? o sea si no hay si no es a través de los partidos que a través de las armas o sea no sé no sé si tienen alguna reflexión al respecto ustedes Jorge Adriana porque es recurrente este comentario Jorge ¿estás ahí? Sí efectivamente bueno pues las reglas están están puestas la única forma como podemos cambiar esto es a través de de candidaturas por medio de los partidos políticos no nos gusta cómo son estos partidos políticos pues entonces tenemos dos alternativas o creamos un nuevo partido político que creo que entiendo que se está debatiendo también esta posibilidad o mejoramos y depuramos y transformamos o refundamos que es la palabra que yo he utilizado desde mi primera intervención a los partidos que tenemos actualmente y bueno las dos opciones implican un riesgo importante pero no hay otra vía las candidaturas independientes que tuvieron su momento en sus inicios con el bronco y demás pues vemos que son prácticamente una opción que está cuesta arriba que es imposible para poder para poder hacer un cambio profundo por eso es que yo sostengo que lo que tenemos que hacer es volcar a nuestro partido hacia la ciudadanía es más yo utilizo esta palabra fuerte también tenemos que entregar reacción nacional a sus auténticos y primigenios dueños y propietarios que son los ciudadanos si no lo hacemos hoy ya no hay mañana totalmente de acuerdo Adriana si a ver es fundamental entender en mi caso yo he planteado el tema de reconstruir porque insisto que hay ahí fundamentos yo estoy una convencida de que el pan es una opción todavía que están ahí sus cimientos fuertes que hay que hacerlo que hay que reconstruirlos que hay que entenderlo y si tienen razón si no hay credibilidad por eso insisto las personas que deben estar al frente partido quienes estamos luchando a muchos otros hay otros personajes que también pueden hacerlo que lo hacen bien necesitan ser creíbles si nosotros somos incongruentes en nuestro actuar si le exigimos al gobierno lo que no damos dentro jamás nos van a volver a creer necesitamos ser capaces de desde adentro reconfigurar esa idea de que estamos mintiéndole a la sociedad porque con eso no seremos capaces de dar una cara mucho más clara el partido Acción Nacional y cualquier otro partido no puede estar a la defensiva todo el tiempo necesita tener propuesta muy clara necesita ser el reflejo de muchas voces y no de unas cuantas y eso me parece que es fundamental no puedo más que coincidir con lo que se ha dicho credibilidad confianza sinceridad son temas que deben estar en las características de la dirigencia no solo de las personas de la dirigencia tanto en la nacional como en las locales porque la reconstrucción local también es fundamental es importante no va a servir nada una reconstrucción superficial o cosmética totalmente de acuerdo Wenceslao ¿estás ahí? Wenceslao y si no estás bueno sí, hola adelante te lo encargo breve gracias claro que sí mira sobre todo primero gracias por el espacio segundo opinar del partido puede ser yo no soy militante en eso estoy pero puede ser el hacerle o mostrarse ante la sociedad algo elitista por desgracia es la percepción de la mayoría y cosa que se tomaron los de guinda Wenceslao no te escuchamos si te puedes mover a una red de wifi Wenceslao porque no no hay señal desgracia es lo que nos parece estamos reciclando al mismo candidato para un robot opuesto y se perpetúan y esa ha sido la base de excusa para el ataque partidario desde el oficialismo para decir siempre han sido los mismos ahí le estamos dando la razón nuevas ideas nuevos integrantes y mayor apoyo porque no podemos seguir tolerando este circo que han convertido desde los diputados senadores hasta la cabeza del eje muchas gracias gracias a ti gracias a ti pues bueno digo es parte de la disrupción hay que ser disruptivos y hacer una propuesta como se ha mencionado aquí una propuesta pues más actualizada y más más de cambio más de lo definimos entre conceptos y de reformar refundar y mauricio yergo estás ahí sí buenas noches soci saludos adriana jorge gracias por acompañarnos saludos a todos yo sí voy a aprovechar lo que dijo adriana de carlos castillo peraza porque ahí lo cité verdad él dice una organización sin alma se muere de sí misma yo sí los voy a regresar a los orígenes de acción nacional yo tengo una frase que no sé si es mía o la copia de algún lugar dice si uno no tiene una ideología el régimen va a escoger una ideología por ti entonces sí es importante verdad hay un discurso y los invito a todos a leer el discurso es un discurso que se llama necesidad de una doctrina política de don Efraín González Luna y precisamente habla verdad de la necesidad de fundamentar el partido en 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 la verdad original él obviamente él va a la hispanidad y va a una serie de conceptos conservadores que han sido erosionados por estos movimientos socialistas y por estos movimientos cuasi liberales creo que la pregunta que tienen que hacerse cuando hablan de la creación del ciudadano es cuál es ese ciudadano no solamente crear ciudadanos en México vive en en una psicosis colectiva nosotros nos creemos los cuentos que nos platicaron la Secretaría de Educación Pública de los movimientos socialistas y de los movimientos liberales que son farsas históricas estamos formados todos los que estamos aquí por farsas históricas estamos traumados por eventos históricos que no existieron mucha dependencia política del juarismo todos sabemos que Juárez trabajaba para los Estados Unidos del cardenismo todos sabemos que Cárdenas trabajaba para la Unión Soviética todos sabemos que Morena es la facción bolchevique del plan de Agua Prieta no es nada nuevo México vive bajo un sistema político acción nacional era la respuesta a ese sistema político hasta que el sistema político absorbió acción nacional entonces yo sí les suplico que regresen a ese momento a esas discusiones ¿verdad? entre los fundadores para entender y salvar y actualizar los conceptos sin alejarlos de lo que es el mexicano original porque lo que hacen estos movimientos socialistas es que toman conceptos simplones y ganan muchos seguidores a través de la farsa lo que es la persuasión aristotélica digamos etos logos patos ellos en vez de tener un discurso lógico con credibilidad van hacia la emoción para insertar una farsa que la hace propia yo no le llamaría ciudadano el siervo del régimen y sin ninguna credibilidad es una perversidad de la política lo que hace esta gente creo que los lo que utilizamos en la campaña de vida verdad y libertad creo que tenemos que redefinir lo que es la verdad y redefinir lo que es la libertad la construcción de las clases medias que abandonó el pan por su deseo de pragmatismo y de resolver conforme iba avanzando no construimos clases medias y ahí están los porcentajes de los los deciles de ingreso económico y los deciles de escolaridad no hicimos nuestro trabajo verdad yo soy yo fui miembro activo de acción juvenil nosotros llevamos a Rufo a la gobernatura llevamos a Fox a la gobernatura a Ignacio Loyola a la gobernatura entonces obviamente todos mis compañeros de entonces que es gente madura con capacidad han emigrado a los Estados Unidos desde el 2012 que se desbandó el pan entonces por favor regresen regresen y reflexionen gracias muchas gracias Adriana quieres hacer algún comentario te veo con un corazoncito si es que a mi me emociona mucho eso me emociona mucho el tema regresar y déjame retomar lo que decía Rulis al principio no hay nada más disruptivo que regresar al origen el origen no es pasado siempre será futuro interesante Jorge alguna reflexión antes de que pasemos con ya si aquí es donde si empezamos a tener diferencias yo no creo que por ninguna circunstancia debamos de regresar a la etapa en la que no ganábamos nada a la etapa en la que nos perseguían a balazos en la calle por hacer campaña donde nuestros procesos y nuestras campañas eran completamente testimoniales creo que la esencia del pan es clara es una escuela de ciudadanos y es un partido con principios de doctrina que independientemente de lo que pase con la sociedad se mantienen y habrá que proyectarlos de tal forma que nos modernicemos y yo creo que es todo lo contrario sinceramente con mucho respeto pero yo creo que los jóvenes no votaron por nosotros porque no nos modernizamos y no nos actualizamos y no les hablamos en su idioma no nos rechazaron porque no hablamos como se hablaba en 1939 creo que tenemos un poquito ahí que tener este debate interno yo no creo que haya que regresar a los fundamentos del pan los fundamentos ahí están y hay que ponerlos en práctica y más que eso hay que modernizarnos actualizarnos ser un partido de jóvenes ser un partido de individuos ser un partido de principios y ser un partido volcado a la ciudadanía no hay más les doy un dato y con esto concluyo esta intervención saben y esto lo digo con datos en mano lo digo con estadísticas en mano el porcentaje de la gente que votó en esta elección en función de si las opciones eran de izquierda de derechas socialistas capitalistas comunistas bolcheviques neoliberales fue de 3% la gente no tiene cultura política la gente vota con el estómago y en el mejor de los sentidos yo no lo estoy criticando vota en función de sus necesidades de lo que quiere el día a día no en función de la ideología política eso pasa en otros países en este no si no entendemos eso y no nos modernizamos y nos actualizamos creo que no vamos a poder avanzar hacia ningún lado entonces bienvenido al debate bienvenidas pues estos llamados a regresar a los fundamentos pero los fundamentos ahí están y no van a cambiar no tenemos que regresar a ningún lugar lo tenemos que hacer es poner en práctica lo que ya está en papel y nada más interesante Adriana es que fíjate que si coincidimos a lo mejor lo fraseamos de manera distinta y me parece que el propio Jorge terminó de darle la razón a quien me antecedió en la palabra porque tiene que ver básicamente con eso es decir no estamos pensando que el tema del pasado no estamos pensando en perder elecciones necesariamente ni tampoco en salir escondidos a pregar propaganda hay que diferenciar lo que son los principios y los medios los medios son otra cosa hoy tenemos redes sociales hoy podemos tener otros mecanismos hay otras causas que hay que abanderar hoy tenemos unas luchas que los jóvenes deben ver que nosotros podemos abanderar el medio ambiente la tecnología en fin una serie de cosas que están ahí pero si hay que regresar al origen y el origen no es perder elecciones el origen es tener principios es tener valores es tener esa fundamentación que nos hace partido y ese si es un sentido de pertenencia porque hoy la gente siente que no pertenece a nada o sea el pan que no es distinto ni distinguible no puede ser una opción para alguien y creo que estamos confundiendo un tema de origen con un tema y un tema de principios con un tema de formas el tema de formas es otra cosa las formas no son en el fondo aunque en política se diga mucho lo cierto es que tú puedes dar el mejor discurso que tengas en la vida pero si no eres creíble en ese discurso si además tu vida tu condición no está llamémosle tu estructura no está fijada con tus principios o con lo que quieres comunicarle a la sociedad y que además corresponda en congruencia a lo que tú eres y le das a la sociedad pues evidentemente eso va a ser muy complicado y por cierto tenemos noticias lo que este régimen nos está avisando es que con la sobrerepresentación que quiere imponer va a ser un partido único lo que este régimen nos está avisando es que con la participación de la Guardia Nacional que por cierto no se detuvo porque ahí están las distintas iniciativas que tenemos que evidencian con mucha claridad que la Guardia Nacional está militarizada desde su origen desde su descripción administrativa y que esta participación del ejército va a ser terrible como una forma de control político que nos están avisando de esta descomposición que tenemos con el tema del rompimiento de los equilibrios del Poder Judicial es que quieren regresar al partido único y la única forma en la que nosotros podemos competir justamente por ese control del dinero de las estructuras de todo lo que está pasando es con principios y congruencia en el convencimiento de la calle y eso por supuesto que es un debate y yo te diría sociedad ojalá y nos inviten luego a debatir específicamente sobre este tema porque creo que tenemos más coincidencias que diferencias creo también que lo fraseamos de manera distinta y sin embargo esa exigencia si nos la están haciendo miles de personas que para creernos necesitan que seamos congruentes con lo que decimos y evidentemente con lo que hacemos totalmente de acuerdo pero sí es importante la comunicación y entender qué es lo que quiere la población porque también muchas cosas han cambiado el México de hace 20 años es muy diferente al México de ahora y hay creo que en el contexto de los principios fundamentales de verdad de origen hay que darle todo ese contexto que creo que la sociedad necesita Jorge gracias además de que creo que sí por supuesto que los caminos llevan al mismo lugar pero están fraseados y planteados de manera diferente yo solo quiero decir una cosa si nosotros salimos a hablarle a los jóvenes que votaron en un 75% por Morena si nosotros salimos a decirles oigan voten por nosotros porque ya regresamos a nuestros principios lo que más vamos a lograr es que no voten por nosotros los jóvenes tienen una visión de futuro los jóvenes tienen una visión de salir adelante de qué es lo que va a suceder quieren que les hablemos con su idioma con su lenguaje y su idioma y su lenguaje no es el de 1939 eso sí se los puedo asegurar entonces necesitamos actualizarnos necesitamos modernizarnos necesitamos sin abandonar esos principios utilizar una narrativa que sea atractiva para sobre todo el votante joven y esa no la vamos a encontrar se los aseguro en el pasado si hoy hablan con un joven de 18 de 19 de 20 años van a decir no solamente que no coinciden con el pan van a decir que repudian al pan por sus formas que repudian al pan por la historia que les han vendido sobre nuestro instituto político que repudian al pan porque estamos chapados a la antigua porque nos ven como algo de otra generación y lo que tenemos que hacer es cambiar completamente esto sin perder nuestra esencia ese es el reto entonces yo coincido vamos hacia el mismo lugar solamente que lo estamos fraseando de manera distinta muy bien y ahorita queremos escuchar a Daniel que es uno de los de los chavos más chavos dentro de la comunidad sociedad civil México para que nos diga cómo lo ve él desde su juventud pero primero vamos con Jazz que ya tiene mucha ha tenido mucho tiempo esperando el micrófono adelante Jazz gracias sociedad buenas tardes a toda la audiencia yo quiero hablar que tal vez no se dio cuenta Marquito del daño tan enorme que le hizo a la campaña ese tratado que hizo ese acuerdo que hizo y que tuvo la desfachatez de publicarlo con el gobernador de Coahuila no han dimensionado el daño que le hizo a la elección yo vivo en Coahuila al final de la campaña ya la última casi la última penúltima semana se hizo un programa para la visita de Xochitl en la comarca lagunera allá se hicieron programas en la ciudad de Torreón es un área conurbada que une a Torreón y a Durango y fue una vergüenza teniendo dos eventos grandes programados fue una vergüenza que se tuvieran que cancelar los eventos de Torreón porque el gobernador no quiso que fueran por el problema que tuvo con Marco y se cancelaron los eventos en Torreón ese es el pan en Coahuila yo creo que deben de ir estado por estado haciendo una reflexión porque creo que es muy diferente la situación en cada estado en Coahuila está muerto el pan tienen años reciclando los mismos personajes muchos de ellos ya están en Morena entonces desde hace tiempo no de ahorita entonces si no forman cuadros si no forman escuelas ciudadanas como dijo ahorita Jorge Triana para que la gente sepa lo que es el pan hace mil años a mí me invitaron fui porque una amiga me estuvo insistiendo bueno casi se la comen a palos o sea totalmente cerrados no les interesan aquí hablo del estado de Coahuila en general entonces si se tienen que ir estado por estado para ver la realidad y que se pueda cambiar y ojalá entiendan que es la única opción real que le queda a la ciudadanía porque si no el pastel se lo va a llevar movimiento ciudadano el PRI está muerto y si ustedes permiten que el mismo dirigente quiera hacer la misma historia que que Alito entonces también perdón pero le están dando muchas armas a la ciudadanía para que diga esto se acabó y quede como opción MC o el sueño guajiro de formar un nuevo partido con gente reciclada de igual manera gracias muy bien Adriana quieres comentar algo si fíjate que ya me da justamente el ejemplo y le agradezco me da el ejemplo para me parece diferenciar lo que es pasado de presente si tú publicas un acuerdo en donde evidencias un acto de corrupción ese acto de corrupción que nosotros cuando nacimos lo combatíamos yo preguntaría que es pasado o presente ese es un presente muy triste en acción nacional ese es un pasado que combatíamos ese es el pasado que nosotros no queremos regresar a qué pasado queremos a qué origen nos queremos remitir al origen del PAN cuando combatía la corrupción eso me parece que es fundamental a qué le invitas a un joven hoy a una formación de cuadros y perdóname lo que voy a decir ¿por qué no tenemos jóvenes hoy? bueno porque muchos de los jóvenes hoy saben que dentro del PAN por la falta de democracia interna no tienen oportunidad de ni siquiera de ser candidatos a menos que voltee a verlos un dirigente eso es pasado o es presente eso es presente y el pasado nos invitaba a las democracias internas para que pudiéramos elegir a nuestros candidatos y los chavos que podían entrar juvenil tuvieran oportunidad de participar entonces creo que si lográramos encontrar un mecanismo insisto tenemos muchas más coincidencias que las diferencias pero también coincido en que deberíamos a lo mejor encontrar un mecanismo de comunicación pero eso es forma esa forma de comunicación es una cosa no en el fondo de una política que está repitiendo prácticas terribles del pasado pero no del origen no del origen son cosas distintas el pasado que el origen muy bien Daniel ¿cómo estás? muy bien sociedad muy buenas tardes saludos a todo el auditorio no a ver cuéntanos desde tu punto de vista como como joven lo que hablábamos hace un rato sobre la atractividad de los jóvenes y la tu reflexión cuando escuchaste lo que decían Adriana y Jorge yo coincido con Jorge en este sentido en el que no se nos habla a los jóvenes como electorado tres cuartas partes votaron por morena votaron por el oficialismo y lo puedes argumentar fácilmente pues con las becas pero en realidad es mucho más profundo no generamos una campaña de comunicación atractiva hacia los jóvenes hacia mi sector de edad no nos acercamos la marca si está algo quemada hay que reconocerlo los resultados electorales hablan por sí mismos y pues vaya si el PAN no renueva esa imagen que es urgente que todavía está tiempo de poder hacerlo pues no vamos a poder salir adelante actualmente muchos jóvenes tristemente me dicen que el PAN o son corruptos o son homofóbicos o son clasistas o son X, Y o Z simplemente por una percepción que se ha generado alrededor de las siglas sin siquiera conocer a dirigentes a candidatos a personas que estén ahí yo soy simpatizante no soy militante pero sí he podido ver eso y en general en la campaña lo que vimos fueron han tocado muchos temas pero dirigencias muy complacientes torpes casi casgos estatales que no dejaron trabajar pues sí la falta de recursos donde se requerían y a mí me preocupa mucho el que no se esté planteando una refundación o una reestructuración fuerte del partido que como ente jurídico sí puede tener futuro y más bien estemos solo pensando en cambiar el jinete cuando sí tenemos que cambiar el caballo porque si no cambiamos el caballo las cosas no van a cambiar hablan mucho de MS sí muchos jóvenes que serían perfiles que votaban antes por el PAN o por el PRI ahora se están yendo a MC la estructura juvenil de acción nacional yo como externo la veo y digo esto es un desastre creo que hace falta mucho trabajo y en general creo que nos tenemos que replantear tenemos que entender el por qué nos fue tan mal no nos pudimos diferenciar no fuimos atractivos no tuvimos un proyecto diferente al final que la gente dijera ah quiero votar por ellos no nos alcanzó diciendo solamente no somos López Obrador y pues vaya hay que aprender de esto hay que salir adelante peligra la república y se está consolidando un nuevo partido hegemónico y si no si no reaccionamos pues vaya no vamos a poder hacer nada es todo muy bien muchas gracias Dani algún comentario Adriana Jorge en ese orden yo yo estoy totalmente de acuerdo creo que más importante que preguntarnos por qué no tenemos militantes jóvenes es por qué los jóvenes no votan por el PAN y los jóvenes no votan por el PAN porque nos ven como una opción anquilosada al pasado poco actualizada una opción muy diferente a lo que tienen ellos en mente solo hay que dialogar insisto con un joven un joven no politizado un joven no involucrado en política de 18 19 20 años para darnos cuenta de la manera como nos repudian lejos de no simpatizar con nosotros nos repudian porque no hemos tenido la capacidad de hablarles en su idioma y para eso necesitamos modernizarnos urgentemente debido a muerte yo no puedo más que coincidir con que no somos una opción para ellos pero también porque ni siquiera hemos sido capaces de decirles que somos si lo que si lo que ellos ven que somos es justamente los acuerdos de Coahuila o estas complicidades de falta de identidad pues es obvio que no nos van a conocer nunca ellos no tienen ni siquiera posibilidad de conocer quienes somos porque ni siquiera les hablamos de quienes somos es más sociedad yo debo decirte lamentablemente muchos han olvidado incluso dentro del PAN quién es quién es cada uno de nosotros porque ya no tenemos identidad y eso es todavía más grave no es si es vieja si es nueva si es moderna si es pasado si es futuro es ya no hay identidad y cuando no tienes identidad evidentemente cómo van a creer en algo que no conocen ¿no? sí y me voy a me voy a tomar me voy a no coincido coincido que hay un desconocimiento hay una falta de conexión de entre los entre el mensaje y lo que están esperando la audiencia y veo aquí que está y digo y me voy a tomar la libertad porque pues bueno puedo hacerlo porque veo que subió Fernanda Espinosa no tengo el gusto pero veo que su foto de perfil es una muy joven y ahorita que estamos hablando de la percepción de los jóvenes quisiera escucharla no sé Fernanda ¿quieres comentar algo? tienes la manita arriba sí hola buenas noches a todos justo ahorita que estoy escuchando y coincido totalmente con Daniel y con Jorge creo que aquí el problema del PAN no es una cuestión de que si los jóvenes ven que dentro del PAN son democráticos creo que el gran error del PAN es pensar hacia adentro siempre no hacen política hacia afuera no tienen estrategias de comunicación yo tengo 23 años y realmente vemos al PAN como una opción arcaica y el plantear realmente que el PAN regrese a sus estatutos o que regrese al pasado para mí me asusta me asusta y realmente yo creo que ese es el acabose del PAN o sea en el momento en que alguien venga y te diga vamos a regresar a los estatutos a lo que éramos antes uy lamento decirles que van a perder la poca base de jóvenes que probablemente podrían voltear a verlos una gran cualidad de MC que quizás no tiene grandes candidatos porque no los tiene pero si tienen una excelente estrategia de comunicación y en estos momentos si no te adaptas a los jóvenes que es meterte en las redes sociales hablarles en su idioma y de ofrecerles candidatos caras frescas lo único que vas a obtener es alejarlos aún más y que Morena los va a arropar por eso la gente votó por Morena por eso los jóvenes votaron por Morena ¿por qué? porque ellos podrán ser lo que quieran pero si tenían un plan sí ofrecieron algo les ofrecieron retroceso quizás disfrazado de avance quizás fue eso pero lo supieron comunicar creo que dentro de los jóvenes me incluyo yo no soy militante del PAN pero realmente queremos opciones yo no votaría por Movimiento Ciudadano porque sé que lo suyo es puro marketing es pura pantalla sin embargo si tienes una escuela como el PAN que justo es como una escuela ciudadana y además les ofreces buenos candidatos manejas excelente comunicación yo creo que podrías causar un cambio y yo creo que hablar de ideologías realmente los jóvenes no votan por ideologías son muy pocos los que estamos politizados lamentablemente o sea somos un país que no está politizado joven si te pones a platicar con un joven de Chile probablemente va a estar súper politizado pero alguien de aquí no y es porque la política no les parece atractiva y muchos políticos nos dicen es que ustedes se tienen que acercar a la política perdón no ustedes son los que nos deben de acercar la política a nosotros no debe ser al revés entonces yo creo que el PAN le urge modernizarse urge que retome esa esencia de un partido de libertades pero yo creo que el retroceso no es una opción no es una opción regresar a ser la derecha a ser la derecha dura o sea esos términos ya están totalmente quemados y si le dices es un joven lo vas a asustar son muy pocos los jóvenes quizás los militantes los que te van a apoyar en esa idea buenísimo gracias Fernanda no sé si alguna reacción Adriana Jorge y no seguimos adelante adelante yo sí quiero decir a Fernanda entiendo perfectamente lo que plantea yo entré al PAN cuando conocí a alguien en sentido vaya cuando conocí a Carlos Castillo Peraza y para mí no era importante si era joven o si era el origen no es que te lo tengan que dictar ni te tengan que decirte fíjate que yo vengo a proponerte que vas a votar por el estatuto total que te permite que tengas tal o cual votación insisto un asunto es la forma de comunicación y otro asunto es el origen entiendo perfectamente que quienes no conocen al PAN es un poco complicado decirlo además en un space en ese sentido pero son cosas completamente distintas el futuro para muchos si ustedes tengo una hija de 20 años hay muchísima gente que está alrededor de tu servidor porque además yo tuve la oportunidad de dar clases fui en muchas ocasiones ti clases a jóvenes sé perfectamente cómo puedes encontrar pero insisto si tienes incongruencia en las cosas que haces pues un joven no se va a enamorar de un partido político porque fíjate la concepción que tiene Fernanda o que tiene Daniel o que tienen algunos de ellos es que el PAN es de la ultraderecha ¿no? eso es nada más que falso fuimos un partido que en términos de política pública por ejemplo para las mujeres tuvimos la mejor política pública en los gobiernos de acción nacional y no lo supimos comunicar no supimos comunicar las unidades de género no supimos comunicar que dentro de los gobiernos del PAN se hizo la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia no pudimos no supimos comunicar que tuvimos un instituto nacional de las mujeres justamente desde los gobiernos del PAN esas cosas sí están ahí no sabemos comunicar no tiene razón Fernanda probablemente el tema de comunicación es algo que tenemos que mejorar eso sí es pero yo insisto no nos estamos invitando al pasado no es lo mismo pasado que origen son cosas completamente distintas pero entiendo que tenemos un gran reto justamente para comunicar eso pero eso es marketing y el marketing no te va a ser precisamente una buena opción mira el mismo ejemplo que ponía Fernanda de MC ella misma argumenta pero yo tienen muy buen marketing pero no votaría por MC entonces tenemos que encontrar justamente un punto en el que les comuniques que eres y bueno el marketing es otra cosa hay muchos expertos es más déjame decirte seguramente si contratamos a un buen experto en términos de marketing nos va a ir muy bien pero no puedes contratar a personas que tengan valores y principios esos no tienen precio esas cosas no necesariamente están en una sociedad en la que hoy necesitamos regresar y a la que necesitamos darle y ofrecerle algo ¿no? más allá de cualquier otro tema de carácter de mercadotecnia los partidos políticos deben dejar de ser solo mercadotecnia ese es un problema habla por ejemplo también de las escuelas de ciudadanos tengo una noticia ya no hay escuelas de ciudadanos en el PAN ese es otro faltante así nos creamos así nos formamos pero ya no existen las fundaciones que teníamos ya no funcionan ya no trabajan ya no generan más que documentos que leemos unos y otros a veces ni siquiera ahora los estamos leyendo entonces necesitamos hacer un PAN que funcione que opere y que ponga a la vista de todos que somos hay muchos retos que Acción Nacional tiene y sin duda con los jóvenes es un reto mayúsculo sobre todo lo que tenemos que ofrecerles Jorge yo digo varias varias cosas yo creo que el objetivo no debe ser que los jóvenes se enamoren del PAN eso no va a suceder no se van a enamorar de ningún partido político que joven en su sano juicio en este momento se enamora de un partido político en este país ni de Morena ni del PRI ni del PAN ni del verde ni de ninguno lo que queremos es que voten por nuestra alternativa porque hoy no somos alternativa para ellos porque hoy estamos alejadísimos de ellos porque tenemos un discurso completamente anclado al pasado eso es lo que yo quiero poner mucho énfasis insisto en este dato que me parece muy revelador el 3% de la gente se fija nada más el 3% de la gente se fija si el partido político es de izquierda de derecha en sus principios en su fundación en su doctrina en su historia en su andamiaje solamente el 3% se fija en la ideología los demás se fijan en los temas prácticos del día a día y es lo que no hemos podido ver y no solamente los jóvenes estoy hablando del universo total de votantes en este país 3% votan en función de la ideología política y el restante 97% restante votan en función de la oferta política entonces tenemos que irnos sobre la oferta política y eso pasa por un proceso por un proceso ineludible de promover una narrativa a través de la mercadotecnia si no nos vamos por la mercadotecnia política eficaz eficiente efectiva pues estamos tratando de ganar a resorterazos una batalla que nos están dando con bazucas y con minas de fragmentación si es por alusión y digo no solemos regresar a los que ya participaron pero Daniel querías hacer algún comentario seguimos con el tema de los jóvenes adelante super breve si el PAN quiere sobrevivir el PAN tiene que voltear a ver al futuro y tiene que voltear a ver hacia afuera tienen que renovarse tienen que tener caras nuevas no pueden regresar al pasado no creo que sea opción y está en eso si vuelve a ser una opción política viable la política puede ser una fuerza para bien pero para que lo sea tienen que ser cercanos y tienen que tener espíritu de servicio no los mismos perfiles reciclados una y otra vez si logran hacer eso de verdad vamos a poder ir hacia adelante es todo muy bien pues bueno creo que con esto cerramos el tema muchas gracias Fernanda Dani por compartir el punto de vista de los jóvenes vamos a continuar con las manitas que recuerdo en el orden que recuerdo creo que iba Yuriria Mariana y después Ricardo Yuriria estás ahí aquí estoy ¿cómo estás Adriana Jorge a todos buenas tardes bueno yo sí quiero hacer dos comentarios estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jorge Jorge tiene una visión moderna una visión de lo que lo he leído porque no tengo el gusto de conocerlo pero se ve que tiene una visión moderna auténtica que puede llamar la atención y no nada más a los jóvenes me incluyo yo no soy nada joven y me incluyo en que yo ya no quiero escuchar más derecha izquierda que son para mí conceptos arcaicos si ustedes se fijan Morena jamás menciona en sus cuestiones la gente de Morena algunos somos de izquierda y de izquierda y de izquierda pero no los líderes los líderes no lo han hecho ¿por qué? porque sí son conceptos que no te dicen nada y que solamente te alejan y te pueden asustar si tú dices soy de derecha la gente luego empieza a pensar en cosas como homofobia y aborto y no es eso si tú enfocas a que queremos un mercado abierto a que queremos políticas públicas que hagan que haya más ciencia más tecnología que los jóvenes estén involucrados que tengan oportunidades de trabajo si le hablas al joven en base a sus necesidades que haya becas que puedan tener convenios con otras universidades en fin temas prácticos y políticas prácticas y esos fundamentos creo que hoy en día no los tiene ningún partido o sea creo que ningún partido en México ni EMC porque ellos se hablan de progres de social de social ¿qué? ¿cómo se llaman? progresistas o no sé cómo se llaman pero bueno socialdemócrata sí exactamente pero realmente si partimos del que lo que queremos es que todos podamos cambiar y votar porque nosotros tengamos la libertad de hacerlo si todos queremos tener la certeza de vivir y poder circular en las calles sin que nos asalten y que si mi papá me haga drama de que salgo en la noche o y si todos tenemos la oportunidad de ir a una escuela o de atendernos médicamente esas son las cosas que deben de jalar a la gente porque para eso están los gobiernos los gobiernos no están para imponernos ideologías ni para enseñarnos de valores ni de principios esos valores esos principios los aprendemos en nuestras casas si queremos funcionarios honestos claro si queremos políticos honestos claro si queremos funcionarios y políticos con principios claro pero esa no es la base para que nosotros podamos decidir y aquí está la muestra como es posible que Morena después de cinco años de que se estuvieron diciendo día con día actos de corrupción haya tenido esa mayoría o sea no es regresar a eso anquilosante que allá nadie atrae me voy mucho por lo que está diciendo Jorge Adriana y si lo quería mencionar aquí porque bueno no conozco a Adriana no conozco a Jorge pero sí creo Adriana que para poder ir hacia el futuro debemos de dejar a un lado el pasado Adriana ¿quieres hacer algún comentario? sí claro esta es mi propuesta estimado estimada sociedad y también Yuri dejar atrás el pasado y el pasado que nosotros conocimos es justamente el de la corrupción es justamente lo que estamos viviendo hoy con este tipo de gobierno que tenemos y efectivamente este fue el gobierno que nos metió entre temas de izquierda y derecha y creo que reitero hay una equivocación terrible cuando se piensa que hablar del origen es hablar de izquierdas y de derechas cuando se piensa en el origen es hablar de principios y de valores y si un partido no puede educar lo que la familia tiene que educar pero un partido si tiene que ser ejemplo de valor y de ética pública entonces si entiendo perfectamente que la forma de comunicar está bien yo difiero completamente de que los partidos tienen que ser solo un tema de marketing eso es el problema que tenemos hoy los temas de marketing terminan tumbando gobiernos y déjenme poner el ejemplo de uno el tema de marketing cuando ganó Samuel García Nuevo León pues claro que tenía el mejor marketing del mundo que bueno comunicaba y que bueno que podíamos bailar o en Nuevo León podía bailar movimiento naranja y vean ahora el desastre de gobierno que hay entonces yo creo que ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre pero creo creo que quizás si nos escucháramos un poquito más sobre sobre la intención de cómo construir instituciones fuertes y sólidas que por cierto es una de las batallas que hoy estuvimos dando en esta en esta contienda podríamos entender que esto va más allá me parece a veces que pensamos que los jóvenes no les interesan estas cosas yo estoy segura que hay muchos jóvenes a los que les interesan ¿no? y que sí también es una sociedad que ha cambiado que es más dinámica que usa redes sociales que genera tecnología que es pero esas son como llamemos de instrumentos para la comunicación instrumentos para la modernidad instrumentos para todo lo que quieran pero la política pública sí tiene mediciones completamente específicas la pobreza se puede combatir y seguimos teniendo pobres los sistemas de salud tienen que estar fortalecidos y lamentablemente no tenemos sistema de salud fuerte o sea es decir la política pública es otra cosa y un partido sí por supuesto que debe ganar elecciones solo dejo déjenme nada más decirle Acción Nacional no nació por eso por eso a lo mejor quizá sí tenemos una diferencia en los que queremos reconstruir al PAN y en los que pretenden refundar porque entonces la refundación implicaría mejor la opción política otra opción política distinta pero ese entonces no sería el PAN porque si pretenden refundar si la pretensión es refundar al PAN entonces es otro partido ya no sería el PAN no sería otro partido y es válido porque en la pluralidad pues cada quien tiene una opción de cómo querer construir o llevar a cabo un partido en mi caso y lo que nosotros hemos venido insistiendo desde hace mucho tiempo en una reconstrucción porque ahí están cosas que nos han dado fundamento que nos han dado vida y que son permanentes pero bueno esto es una tarea de mucho trabajo de mucha comunicación de mucho platicar y de mucho debatir porque además esto es lo que evidentemente en el debate nos va a hacer que podemos llegar a mejores acuerdos no total totalmente de acuerdo nada más yo personalmente sí quiero un PAN que gane elecciones yo también es que como que de repente entendía así como que no el PAN no nació para ganar elecciones luego claro que nacimos para ganar elecciones pero antes de ganar hay que reconstruir porque pretender ganar como ganar mira perdóneme que me pueda déjame dar un dato tuvimos como candidato nosotros en el PAN en el 2018 a un personaje que hoy es gobernador de San Luis Potosí se llama Ricardo Gallardo el PAN lo postuló el PAN lo postuló con el PRD y con MC Ricardo Gallardo fue nuestro candidato hay acusaciones severas respecto de su figura y es gobernador o sea que bueno que ganó elecciones pero yo prefiero ganar o sea a mí me parece que la apuesta tiene que ser ganar elecciones con quienes también sepan hacer política pública y no es imposible eso no está peleado pareciera ser que ahora estamos optando porque si se puede una cosa si no es con la otra es decir que sea toda la mercadotecnia este posible para que ganes no o sea porque apostarle solo a una cosa claro usemos una buena mercadotecnia pero para vender un producto pues ese producto incluso político también tiene que ser bueno no o sea a mí me gustaría buenos candidatos me gustaría candidatos congruentes y con esos ganar que es más difícil cuesta un poquito más trabajo si es cierto pero además así iniciamos este space aquí no en donde la sociedad nos decía pongan a los mejores establezcan condiciones para que participen los mejores los más preparados entonces la sociedad abraza a esos mejores la sociedad no nos puede decir que entonces hay que ganar a costa de lo que sea eso sí me parece que es un riesgo más peligroso porque los triunfos momentáneos nos anticipan derrotas permanentes no coincido coincido y regreso pero es que es bien importante porque sí tienen que ser los mejores que sean competitivos electoralmente o sea tampoco queremos tener a un genio o a un mago de la política o a un super político que no va a ganar la elección por eso era tan importante eso que hablamos hace un rato o hablamos al inicio de la construcción del puente entre el partido y la ciudadanía para que ese puente te permita a través de escucharnos y comunicarnos y saber hacia dónde vamos crear candidaturas competitivas y creo que creo que es por ahí o sea en la definición de los más brillantes los mejores yo creo que tienen que ser aquellos que tienen la capacidad la voluntad la ética la moral los principios los valores pero que son electoralmente competitivos eso es eso también es muy importante y creo que ahí es donde y eso pues solamente cuando cuando estamos cerca de la ciudadanía y ese trabajo es el que hay que hacer y es el que leía yo que Xochitl decía que pues bueno que los partidos ya no tienen operación de campo y que ya no están realmente en el terreno y quizá eso ha sido un descuido de todos los partidos que hoy son oposición que ese ese trabajo de campo se dejó de lado pero ese motivo podría ser una otra charla mucho más externa vamos con Mariana y después con Ricardo Mariana ¿estás ahí? Sí, hola buenas noches espero que me escuchen claramente muy interesantes todas las opiniones sociedad gracias por organizar este espacio y creo que esta apertura que se está dando con Jorge Triana y Adriana me parece importante ojalá ojalá ellos puedan transmitir el mensaje ciudadano a quienes deben recibirlo yo nada más tengo una opinión al respecto de esto que se está comentando si se debe refundar el partido pero no sus orígenes yo concuerdo con Adriana cuando dice no es lo mismo pasado que origen ahora bien esta chica que hablaba no recuerdo su nombre de 23 años ella dice que los jóvenes no se deben acercar a la política sino viceversa que los políticos se tienen que acercar a los jóvenes no no si estamos en ese plan si nos ponemos en el plan de ah no que ellos vengan a nosotros ay no yo no voy a ir no aquí no se trata de partidos aquí se trata de México no se trata del orgullo de nadie se trata de México ¿por qué? porque nosotros como ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de reclamarle a nuestros políticos oye ¿por qué esto? ¿por qué aquello? ¿por qué lo otro? yo radico en Guanajuato en el último debate la candidata gobernadora la señora Livia Denise le preguntaba a la de Movimiento Ciudadano que sí tuvo muy buen marketing le decía oye ¿por qué en uno de tus eventos tú pedías que se que se legalizaran las drogas? yo he visto a muchos políticos del PAN que hablan sobre este aspecto pero les digo una cosa no están pensando a futuro no están pensando a futuro y no están debatiendo con personas que conocen del tema ¿por qué? porque la legalización de las drogas implica muchísimas cosas a futuro y parte de esta agenda de esta de poner ese tema en la palestra pública es justamente porque los jóvenes quieren discutir sobre eso pero a los jóvenes no les interesan las consecuencias a largo plazo les importa lo de al momento no estoy generalizando no estoy generalizando para nada pero hay temas que definitivamente pueden abordar con los jóvenes pero tendrían que ser jóvenes muy maduros y que aceptar que aceptaran que a la larga no podríamos soportar el problema que genera la legalización de las drogas no la marihuana no porque sea natural no causa nada eso es mentira por eso yo insistiría en que se pueda hablar eso es algo que tiene bueno el PAN se los digo porque una vez acudía era como una especie de congreso panista aquí yo no soy panista no milito en el PAN concuerdo con muchas ideas que tiene el PAN sí me parece que el PAN es una verdadera competencia pero creo que necesitan también reformular el discurso reformular el discurso al tiempo en que tengan que destruir y lo digo así con palabras destruir la narrativa oficialista ¿por qué? porque ellos llegaron con un con un discurso muy simplista hablando de soluciones muy tontas para problemas verdaderamente graves y esto esta frase tan solo esta frase de abrazos no balazos ese señor la sacó porque sabe que el mexicano es tarto de la violencia pero les voy a decir una cosa la violencia no se soluciona con abrazos la violencia se soluciona aplicando la ley si yo traté con mujeres violentadas y muchas mujeres violentadas perdonaban a sus maridos y saben cómo terminaban muertas entonces se tiene que reforzar el discurso hablar de las soluciones reales y pues ahora sí que buscar palabras que no duelan tanto porque últimamente la sociedad se ha vuelto muy sensible para todo y especialmente los jóvenes entonces no podemos decir ah sí sí queremos pero que me busquen no aquí se trata de todos juntos y creo que la opinión de todos vale de eso se tratan estos spaces y me gustaría también decir ojalá y el pan tenga capacidad de acercarse a la ciudadanía y como decía esta jovencita que no nada más hablen hacia adentro porque todos somos parte de la democracia de México y creo que estamos obligados a acercarnos nosotros también gracias 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 Adriana Vicky que reaccionaste que es algún comentario no que yo celebro mucho que se pueda dar este diálogo porque creo que cuando hay visiones distintas no necesita haber ganadores y perdedores en una discusión de esta naturaleza lo que hay es la posibilidad de reencontrarnos todos y poder construir una alternativa en donde quepamos toda sociedad eso me parece que es fundamental y creo que es lo más enriquecedor del diálogo y del debate siempre no quien no quien tiene razones ni quien tiene la razón sino que en la pluralidad se puede construir muchísimo mejor una cualquier opción totalmente de acuerdo y eso es algo que yo celebro del pan que yo creo que es el único partido que se abre a la discusión y al debate interno que no es no quiere decir falta de disciplina del partido sino simplemente diversidad de puntos de vista y se vale y estamos en eso vamos a ir cerrando llevamos ya poco más de dos horas y cuarto con el Ricardo y cerramos con el balsero adelante Ricardo ¿estás ahí? Sí, qué tal muchas gracias buenas tardes a todos pues he venido escuchando por ahí atentamente las opiniones de todos muy respetables quiero empezar por ahí muy muy respetables pero desde mi punto de vista yo creo que se nos ha olvidado algo ¿no? el que el resultado electoral fue un resultado verdaderamente catastrófico como no se veía en muchos años y eso debería sí reflexionar hacia adentro pero yo creo que también se vale voltear a ver hacia la competencia ¿no? realmente quien se quiere dedicar a entrar a una competencia lo que no puede hacer es minimizar al competidor que tiene enfrente y menos cuando te apaleó de la manera que te apaleó ¿a qué quiero llegar con esto? a que el exceso de pluralidad yo creo que está llevando a esto ¿no? el haber llevado al PAN a unirse al PRI para poder juntar votos yo creo que le restó en lugar de ganar porque el mexicano es mucho de ver la política como ve el fútbol yo voy a ser más coloquial a lo mejor que todos pero es porque así yo percibo que el mexicano promedio así ve así ve esto ¿no? y es lo que se está tratando de buscar esa comunicación que te entienda el mexicano de pie de común mexicano común y corriente que te entienda qué le quieres comunicar entonces el mexicano común y corriente no ve los estatutos coincido que no ve si eres de derecha o si eres de izquierda pero si ve que tú toda la vida fuiste de no sé de un equipo y que tu acérrimo rival era el equipo de enfrente y tú te ponías tu camiseta porque ibas a a competir contra el de enfrente y de repente pues ya llegó un equipo más campeón y ahora con tu equipo que era tu acérrimo rival pues ya te unes y ya se volvieron el mismo equipo y con eso fortaleces la narrativa del otro equipo donde decía es que siempre han sido lo mismo y nomás están haciendo unos con otros y son el mismo el mismo partido y lo haces y lo único que hace es que lo fortaleces el hecho de que ahorita nosotros digamos oye es que queremos o sea tenemos enfrente una persona que trae ganas de ser dictador y que hoy ya se le fue ya ya se desconectó pero bueno qué lástima qué lástima estuvo esperando por mucho tiempo y que le fue el internet Balcero ¿estás ahí? Sí aquí ando qué gusto saludarte ya hoy a Jorge a Adriana un placer estar aquí y gracias por darme la palabra yo quería ser muy breve coincido en muchas cosas con Adriana y pues bueno ella sabe que somos sus seguidores y queremos esa renovación en el PAN porque hay una cosa que ha tenido el PAN yo llevo casi 30 años en este país y por razones obvias detesto a la izquierda ¿no? y uno de los partidos preferidos míos es el PAN y nunca he podido militar en el PAN porque el PAN no abre las puertas a la sociedad esa cerrazón ¿no? de no aumentar la militancia no sé a lo mejor lo digo de una manera muy cruda pero me he topado con eso ¿no? en momentos en que he tenido la intención de poder entrar o querer entrar al PAN pues me he topado con una pared infranqueable ¿no? y segundo yo creo que en esa tonalidad en la que queremos cambiar un poco el discurso que se hace en contra de los partidos que con toda la razón la están haciendo hoy la sociedad que no quiere saber de los partidos yo creo que sí es importante tomar eso positivo de lo aplastante del enemigo de la izquierda esa gente ¿por qué hacen las cosas y por qué obtienen resultados porque son estructurados y hemos perdido nosotros como oposición o nunca la hemos tenido esa estructura de poder hacer las cosas como la hacen ellos ellos tocan a la puerta con un comité de defensa de la 4T pues nosotros tenemos que hacer un comité de defensa de la democracia y tenemos que tocar puerta por puerta y tenemos que decirle a la gente que los partidos políticos son una necesidad a lo mejor en este momento son una mala necesidad pero tenemos que contar con los partidos políticos tenemos que apoyarnos de los partidos políticos tenemos que llamar a una Xochit Gálvez y decirle oye si tú quieres que la gente vuelva a creer en los partidos pues di toda la mierda y la porquería que viste en esa alianza que se hizo que no tenía nada que ver porque fue mezclar aceite con agua con sustancias totalmente disolubles entre sí izquierda con derecha con centro con lo que fuera entonces al final toda esa porquería que ya todo el mundo la sabíamos es lo que tiene la gente hoy en contra de los partidos políticos hay que limpiar la imagen de los partidos políticos porque no todos los partidos son malos no todos los políticos son malos no toda la gente que está en los partidos son corruptos ni son gente que se deja dominar ni hacer lo que quiere la oposición o el oficialismo entonces yo creo que tenemos que aprender a tomar ese positivo que saben hacer bien esa gente y la saben hacer bien porque no es México esto es un problema global si miramos para cualquier lado que volteen la vista en América la izquierda está ahí dando lata jodiendo obviamente el cáncer está en Cuba y ese es el que hay que estipar de raíz pero diseminado está por todos lados y ahorita vayas a Europa Francia acaba de ganar la izquierda y así y siguen regándose como epidemia entonces es cuanto no quiero extenderme mucho gracias por darme la palabra ya en los últimos minutos y gracias por escucharme gracias gracias Balsero interesante siempre tu punto de vista ahorita me gustaría saber qué opinan nuestros invitados Jorge y Adrián porque yo genuinamente creo que ya tenemos había una evolución respecto de los términos de izquierda y derecha y todo esto yo creo que ahorita estamos realmente lo que estamos viendo en México y en otros países mencionabas es el caso de Francia es el autoritarismo yo creo que es es precisamente y es lo mismo que se enfrenta en Estados Unidos lo mismo que enfrenta Venezuela que encuentras tantas similitudes entre 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 Maduro y Trump en muchísimas declaraciones y siendo uno de derecha y otro de izquierda ideológicamente cuando cuando la verdad es que lo que creo que está en juego son las libertades son los derechos de las personas que creo que por eso mismo se están dando esas cosas tan extrañas como 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 eso la referencia que hacías del gobierno que ganó recientemente las elecciones en Francia y es 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 la libertad la que está la que está en peligro pero vamos a ver que nos comentan Adriana y Jorge al respecto y con eso cerramos muchas gracias yo quiero darle las gracias tengo que entrar a otra reunión sociedad pero muchísimas gracias por el espacio estoy a la orden si más adelante podemos platicar sobre temas en específico que vale la pena que discutamos agradezco por supuesto los comentarios que en los que podemos coincidir también agradezco mucho en los que no necesariamente tenemos coincidencias pero reitero que hoy el tema más importante parece es cómo nos podemos escuchar y encontrar en esas diferencias porque pues la unanimidad no necesariamente es una condición en la que tendríamos que estar todos convergiendo vamos a intentar construir desde la pluralidad y es un gusto siempre compartir con Jorge con quien podemos dialogar y podemos platicar finalmente los dos queremos creo lo mismo para Acción Nacional como muchos otros militantes y como muchos otros mexicanos que ven en Acción Nacional una opción así es que gracias por el espacio y estoy a la orden para cualquier otro momento que podamos platicar saludos a todos y tengo que salir por otra reunión pero estoy a la orden gracias gracias Adriana eres muy amable gracias y adelante cuando tengas que salir gracias de verdad aprecio mucho tu colaboración Jorge algún comentario final muchas gracias también por la por la invitación por la oportunidad de poder charlar acerca de de nuestro partido sé que la mayor parte de las personas que nos están escuchando pues no no son militantes del PAN pero si están preocupados por el futuro del país por el futuro de la democracia y eso eso me parece muy relevante y también por oportunidad de dialogar con mi compañera y amiga Adriana Dávila yo insisto en esta parte yo creo que el debate no es de ninguna manera ya no es y hace mucho tiempo dejó de ser si queremos izquierda o derecha si queremos socialismo capitalismo creo que las ideologías han evolucionado de manera muy importante de hecho este esquema de izquierdas y derechas pues es completamente lineal es completamente binario nos cierra dos opciones cuando la geometría política es eso es geométrica eso quiere decir que hay opciones arriba abajo a los costados a los lados y no solamente en la izquierda y en la derecha es geometría política no es aritmética política entonces tenemos que partir de ese punto el debate está por lo menos en este país y en la mayor parte del mundo así es también en si queremos democracia o queremos autoritarismo y creo que queremos lo primero y ahí es donde tenemos que poner el ojo y el siguiente paso es ver cómo vamos a transmitir ese mensaje de democracia hacia las personas que son susceptibles de votar por una oposición porque es que no están de acuerdo con los dictados del gobierno convencerlos de lo tóxico que ha sido este régimen entonces ese es lo rico del debate y yo esto lo centro en el partido acción nacional porque para bien o para mal o para peor creo yo que para bien por supuesto pues es el partido de oposición más importante en este momento en el país lo va a seguir siendo es un partido con 17 millones de votos que gobierna 27 ciudades capitales del país no es un asunto menor y que seguramente va a seguir siendo protagonista de este cambio en lo sucesivo y si no tenemos un partido de oposición uno por lo menos fuerte difícilmente va a haber una oposición con aspiraciones de lograr que inicie el PAN debe entregarse a la ciudadanía debe ser patrimonio no de los panistas sino de quienes son sus propietarios desde su fundación desde sus orígenes que son los ciudadanos no hay no hay acreedores en acción nacional y no estamos en el PAN y apoyamos al PAN no estamos aquí para ver que que obtenemos a cambio no venimos a lograr obtener sino a a construir lo mejor para México y en esa lógica pues la invitación es a que los ciudadanos se involucren participen una aclaración final porque creo que se ha generado por allí una una pues una 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 línea discursiva que no es la correcta no tengo ninguna aspiración de dirigir al PAN en lo particular no es mi intención no es mi proyecto creo que para todo hay tiempos hay momentos hay circunstancias no es la mía pero sin embargo todas estas ideas que tengo de construir un partido mejor y una sociedad y un país mejor lo pongo a disposición de quien quiera y vaya a encabezar a nuestro partido estoy jugándome mi resto en esto porque creo que si no hay un PAN fuerte no hay un México fuerte muchísimas gracias por la invitación y por el espacio no a ti Jorge de verdad muchas gracias y era muy importante tu punto de vista en este análisis sobre la situación actual del PAN y el camino hacia adelante la oportunidad o reto que representan los vientos de cambio dentro del partido y bueno nada más para hacer ahora sí que full disclosure para comentarles a todos la verdad es que se invitó también a Jorge Romero y a Damián Cepeda quienes por temas de agenda no pudieron participar pero esperemos que tan pronto las agendas lo permitan podamos contar con ellos en otra conversación también para hablar precisamente de estos vientos de cambio en el PAN que creemos a todas luces son una oportunidad y pueden resultar ser una amenaza si no hacemos algo si no hace algo el partido si no hace algo la ciudadanía si no construimos esos puentes con esa reflexión nos quedamos les queremos agradecer muchas gracias Jazz, El Balcero, Draco Daniel, Enrique, Gaby todas y todos los que participaron vamos a estar anunciando los próximos espacios donde queremos también continuar con la construcción de ciudadanía muchas gracias de verdad nuevamente espero que estén muy bien y que pues bueno esta semana estén rindiendo pronto les mando un fuerte abrazo como siempre dejamos un poco de música para que aprovechen sigamos a las cuentas que están acompañándonos el día de hoy en la audiencia de este espacio muchas gracias gracias cuídense mucho buenas noches síguenos en nuestras redes sociales estamos presentes en Twitter Facebook Instagram TikTok Spotify y YouTube encuentranos como arroba soccivilmx y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.